¿Qué tal? Buenas noches. Lo prometido es deuda y después de haber debatido sobre gran parte de la Semana Santa de la música y del costal, ha llegado la hora de analizar la verdadera realidad de las hermandades del Viernes de Dolores y del Sábado de Pasión. Por ello, vamos a tener un debate con el habitual equipo de colaboradores de esta casa de 101, pero también vamos a entrevistar al hermano mayor que más tiempo lleva gestionando y presidiendo una hermandad de vísperas como es Javier de Martos, que además hoy cumple 50 años y 17 al frente de la hermandad de la Milagrosa, al frente de la cofradía de Ciudad Jardín. Para que ustedes se hagan una idea de la importancia de esta entrevista, la última vez que en esta silla se sentó un hermano mayor fue en septiembre de 2023. Es decir, hace nueve meses, concretamente el hermano mayor del cachorro José Luis Aldea. Pues bien, en unos instantes vamos a estar con Javier de Martos y también vamos a hablar del cabildo extraordinario que confirma y acepta la presencia del Cristo de la Inspiración que ven en pantalla en la Ciudad Eterna, en Roma, el próximo sábado 17 de mayo de 2025, con esa procesión extraordinaria junto a la Virgen de la Esperanza de Málaga. Señoras y señores, sin nada más que añadir, bienvenidos al cielo de las vísperas. Comenzamos. ¡Gracias! 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 ¿Por qué la Hermandad de la Milagrosa quiere hacer estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla? Es su deseo. Es su deseo. ¿Por qué? ¿Por qué la Hermandad de la Milagrosa, a día de hoy, quiere ir a la Catedral? Es un deseo mayoritario de los hermanos de la Corporación y, desde que fuimos nombrados hermandad de penitencia, es un anhelo de todos sus hermanos y, bueno, estando dentro del grupo de hermandades de penitencia, entendemos que podemos hacerlo y nos gustaría hacerlo algún día. ¿Qué días? Es decir, de Sábado de Pasión, incluyendo este día, hasta el Domingo de Resurrección, obviando esa segunda parte, ¿no?, a partir de la madrugada hasta el domingo. De Sábado a Jueves Santo, ¿cuáles serían vuestros días favoritos para hacer estación de penitencia? Yo, como favorito, no tengo ninguno. No tengo ningún día en concreto. La Hermandad lo solicitó oficialmente para el Domingo de Ramos y para habilitar el Sábado de Pasión en su momento, atendiendo a las circunstancias del momento. Y ahora mismo, pues, yo no te sabría decir el día exacto. Yo creo que cualquier hermano de la Milagrosa te podría responder casi lo mismo que yo. Desde el Domingo de Ramos al Jueves Santo, quitando por la idiosincrasia a lo mejor del viernes, del Sábado Santo, que tienen la peculiaridad que tienen, pues, desde el Domingo de Ramos al Jueves Santo, yo creo que podría hacerse cualquier día. Bueno, es cierto que la propia hermandad ya ha solicitado entrar en la Santa Iglesia Catedral, hacer estación de penitencia. La primera vez que lo hizo fue para formar parte de la nómina del Domingo de Ramos, justamente después de la borriquita. Una propuesta que fue denegada. Pero a mí me gustaría saber, Javier de Mantos, ¿qué le propuso al hermano mayor de la Hermandad del Amor para poder configurar esta jornada con la Milagrosa como una de las cofradías del Domingo de Ramos? No fue solamente al hermano mayor del Amor. Actualmente, tal y como están redactados los estatutos, para que una hermandad pueda incorporarse algunos de los días de Semana Santa para ser estación de penitencia a la Catedral, haciendo su carrera oficial, tiene que tener los dos tercios favorables del día que se solicita. Bueno, hablé con, no recuerdo bien ahora mismo si fueron dos o tres hermanos mayores y solo me bastó eso para saber que la petición, aunque la hiciéramos, no iba a llegar a buen puerto. Con el hermano mayor del Amor, la conversación que tuvimos fue, más que nada por respeto, evidentemente, a esa tradición desde el año 70 que viene haciéndose cuando el paso de la Sagrada Entrada en Jerusalén abre la Semana Santa de Sevilla, el año que no llueve, evidentemente, y es la primera que pasa por carrera oficial. Entonces, pues, hablamos con él en su momento para que, si fuera posible, dentro de los estudios que habíamos hecho con una comisión externa de la hermandad para poder presentar ese proyecto, si fuera posible, pues hacer la entrada en la carrera oficial justo detrás del paso de La Borrequita, o bien si La Borrequita podía adelantar la salida unos 20 minutos aproximadamente o hacer un cambio de, un pequeño cambio de itinerario a uno antiguo que tenía. Bueno, pues esa propuesta, pues evidentemente no se llevó al efecto y la propia, el propio hermano mayor de La Borrequita en aquel momento nos dijo que tampoco tenían mucho inconveniente en que lo solicitáramos ser los primeros, cosa que eso no, evidentemente, no llegamos a hacerlo. Sí, pero si abriríais la Semana Santa el Domingo de Ramos, La Borrequita, bien, pasaría a ser la segunda o a salir por la mañana. Este hermano mayor extraoficialmente le llegó a proponer a La Hermandad del Amor, por ejemplo, que salieran por la mañana. Sí, pero eso no fue oficialmente, eso fue una conversación entre cofrades, como se pueden tener un millón de conversaciones en cualquier sitio y es una idea que barruntábamos desde hace tiempo de, oye, y como el que sugiere cualquier opción de, y no habéis estudiado la posibilidad de que La Borrequita hiciera su estación de penitencia por la mañana, como se hace en muchos lugares de la provincia de Sevilla y los niños pequeños puedan disfrutar de esa mañana. En fin, yo poniéndome en el pellejo, a lo mejor, de algunos padres de los hermanos de la Sagrada Entrada en Jerusalén, pues pienso que a lo mejor podría ser una bonita mañana, ¿no? Dios me libre que no me quiero poner tampoco siendo abogado de nadie, pero que podría ser una opción, pero bueno, también la rechazaron tajantemente, entonces pues nada. Entiendo, Javier, entonces que la idea era que La Borrequita saliese por la mañana y vosotros ser la primera corporación que pasará por carrera oficial el domingo de Ramos. Quedaría más espacio, evidentemente. Bueno, a ser la más nueva, pues evidentemente tendríamos que ser los primeros en el turno de por la tarde, efectivamente. Y luego también vosotros mismos proponéis, solicitáis, ¿no?, que la Hermandad de la Milagrosa haga estación de penitencia a la Catedral el sábado de pasión. Ahora hablaremos de esta jornada, pero sí quería detenerme en el motivo que os dio el Consejo de Hermandades y Cofradías para denegar esta propuesta, ¿no? Y leo literalmente lo que os envió y lo que os trasladó este Consejo de Hermandades, que afirmó que las propias cofradías de vísperas tienen su misión evangelizadora en sus barrios. ¿Tú qué opinas de esta excusa para no habilitar el sábado de pasión como día para formar parte de la carrera oficial y llegar a la Catedral? Yo, particularmente, en mi opinión, no va por ahí. La misión evangelizadora, si hablamos de misión evangelizadora de las hermandades de los barrios o de las hermandades del Viene Dolores, sábado de pasión, que son hermandades de barrio principalmente, bueno, también hay hermandades del Viene Dolores que están en el centro de Sevilla, ¿no?, en el mismo centro. Más centro que la Catedral es imposible, pero por esa regla de tres, todas las hermandades de barrio tendrían que cumplir su misión evangelizadora por sus barrios, llámese la hermandad que sea y del barrio que sea. Por esa regla de tres, casi ninguna hermandad tendría que ir al centro a la Catedral porque tendría que cumplir su misión evangelizadora por el barrio, cosa que evidentemente no es así. Yo creo que la hermandad o las hermandades de barrio hace en su misión evangelizadora durante 364 días al año y ese día que queda, unas horas de ese día, pues es el propio barrio el que hace grande a su propio barrio, valga la redundancia, acompañando a su cofradía hacia el centro de Sevilla. Esa es mi opinión. Sí. Luego, respecto al sábado de pasión, nos consta que hay varias hermandades interesadas en habilitar este día como otro más de la carrera oficial y sobre todo como otro más para que las hermandades hagan esta acción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, no solo en la Milagrosa, la que está detrás de esta jornada, lo cual supone un poco de esperanza, ¿no? Porque entiendo que una cofradía no podría ir solo a la catedral, sino tendría que ir acompañada de otras tantas. ¿Cuál sería el formato para llegar a la catedral el sábado de pasión? Que además entiendo que en los últimos años, por ejemplo, en Jerez también se ha habilitado. Por tanto, puede ser una opción, sobre todo por el respaldo de varias hermandades que extraoficialmente así nos lo han hecho llegar. Cuéntame ese formato de que la Milagrosa junto a otras hermandades pues lleguen a la catedral el sábado, que realmente es vuestro día también. Yo parto de la base que lo ideal sería que las hermandades que puedan y quieran incorporarse se pudieran, o sea, que quieran y pudieran, que se pudieran incorporar en los días de Semana Santa, es decir, desde el Domingo de Ramos, ¿vale? Y no vamos a entrar en disposición de un día u otro. Yo partiría de esa base, porque aparte es que lo creo a pie juntilla, yo creo que se puede hacer. Otra cosa es que por H o por B no se puede habilitar ningún día por lo que sea, que yo ya repito y reitero que creo que no. Sería el plan B entonces. Correcto. Si se pudiera habilitar el sábado de pasión, cosa que de momento litúrgicamente y lo que es en el cabildo catedral y en la autoridad eclesiástica no han puesto pega en ningún momento. Tanto el arzobispo emérito don Juan José Asenjo, como nuestro actual arzobispo, a esta pregunta no han puesto ningún tipo de reparo en que haya hermandades que si quieren hacer estación de penitencia la catedral del sábado de pasión puedan hacerlo. Otra cosa ya sería ver en la configuración de cómo se habilitaría la carrera oficial, que está montada ya, por cierto, el día antes del Domingo Ramos está todo montado, pues eso ya sería entrar en negociaciones o en conversaciones con el ayuntamiento, el CECO, el Consejo de Hermandades, para que se habilitara esa jornada para que las hermandades que quisieran y pudieran hacerlo puedan hacer estación de penitencia la catedral. Como bien has dicho tú, en otras localidades ya se está haciendo donde hay una Semana Santa muy proliferante y como es también, por ejemplo, en Córdoba, creo que también se hace. Después de la reordenación de la Semana Santa, después de haber vivido un año marcado por la lluvia, que ha acelerado el ritmo de las cofradías, entiendo que tú piensas que caben más hermandades en la carrera oficial y a partir del Domingo de Ramos. Bueno, no es que lo piense en este año, yo ya lo pensaba, no ha hecho falta que haya caído el agua que ha caído este año. Sí, pero ha podido ser más evidente, ¿no, Javi? Sí, evidentemente aquí se ha quedado muy, digamos, muy al descubierto que es viable, totalmente, es viable. Es más, yo ya no me voy a meter, evidentemente no me voy a meter en temas de quitar minutos o cambiar recorridos de hermandades porque no soy quien para meterme ahí, pero yo estoy plenamente convencido que hay cabida por delante para las hermandades, actualmente las hermandades que quieran y puedan hacer estación de penitencia a la catedral. ¿Qué problema hay por empezar la carrera oficial antes? ¿Qué problema hay? Porque si el cabildo catedral, la autoridad eclesiástica o el ayuntamiento no ponen impedimentos, ¿qué problema hay? Porque en vez de empezar el discurrir de las cofradías por el principio de la carrera oficial, 4, 4 y cuarto, 4 y media aproximadamente, ¿qué problema habría? Por empezarlo a las 4 menos cuarto, 3 y media, 4 menos cuarto, ¿qué problema había? Por cierto, Javi, ¿tú crees que vas a ver a tu hermandad de la milagrosa en carrera oficial antes de que dejes de ser hermano mayor? Hay que tener en cuenta que terminas el año que viene, después de 17 años. ¿Crees que va a llegar ese momento antes de esa fecha? Me encantaría, te mentiría si dijera que no, me encantaría, pero yo tengo los pies en el suelo y llevo toda mi vida metido en este mundo y la Semana Santa de Sevilla no me coge de sorpresa y evidentemente lo veo muy complicado, que todo esto se resuelva en un año, año y medio, como quien dice, ¿no? Para la salida del año que viene sería complicado, evidentemente. Aunque llevemos tiempo luchando y poniendo nuestra propuesta encima de la mesa, ya te digo, todo esto va muy lento, se ralentizan mucho los procesos y a mí me gustaría que las cosas fueran más dinámicas, que no hubiera tantas trabas y que se pudiera mantener una conversación y unas líneas más directas de acción, porque no es por nada, sino porque me gusta que las cosas sean, que las disfrutemos nosotros. Es que pasan los años y se nos van la gente, se nos van nuestros hermanos y para que los vengan a disfrutar las generaciones venideras, pues, oye, pues vamos a disfrutarlo nosotros si podemos, ¿no? Que lo único que pretendemos es aportarle algo más a la Semana Santa de Sevilla para seguir haciéndola más grande, si cabe. Lo cierto es que hay muchas voces que piensan y afirman que es cierto que ganaríais un derecho en el que os corresponde, que ganaríais llegar al mayor templo metropolitano, que también conseguiríais esa relevancia mediática de los medios de comunicación en el pool de la carrera oficial, llegaríais al centro de la ciudad y hay estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, pero también piensan que perderíais parte del recorrido por el barrio de Ciudad Jardín, perderíais parte del público del Sábado de Pasión, ya que compartiríais jornada con otras corporaciones y el centro neurálgico no estaría repartido por los barrios, sino que estaría en el centro de la ciudad y perderíais, pues, como decimos, esa presencia en cuanto al público, en cuanto al barrio y luego lo que sí ganaríais también sería parte de la subvención que se incrementaría por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué les dices a todas estas personas que no están a favor de que La Milagrosa vaya a la carrera oficial porque, por ejemplo, saldría bastante antes y tendría que salir por la mañana? ¿A lo mejor dejaría un día festivo para salir entre semana? ¿Olvidaría, obviaría ese horario en prime time que tiene actualmente? ¿También tendría que discurrir por calles rectas, por grandes avenidas? ¿Qué les dices a todo este público que no están a favor de que vayáis a la catedral? Todas las hermandades se han incorporado en algún momento a hacer estación de penitencia de la catedral, haciendo el recorrido oficial, ¿no? En su momento saldrían por sus barrios y después se incorporaron. Ejemplo, ejemplo. Es un proceso natural. Te voy a hablar, por ejemplo, de mi otra hermandad, de mi hermandad de la C. Es casi la última que se ha incorporado, aunque haya habido otras después, pero salía por el barrio el viernes de Dolores y se incorporó en el 79 a hacer la estación de penitencia de la catedral. El que te habla, el diputado mayor de gobierno en aquel entonces era mi padrino, mi padrino de bautizo. Fue el diputado mayor de gobierno que puso a la confradía en la carrera oficial y mi padre fue el primer nacereno que puso un pie en la calle en la hermandad, era fiscal de Cruz de Guía. Entonces, que pierda público. Bueno, ¿y qué problema hay? Lo perderá en un momento determinado y lo ganará en otro. Yo la verdad es que a mí eso particularmente no me preocupa ni me ocupa, en absoluto, para nada. Te da igual el público, ¿no? Bueno, a ver, me da igual. El público mayoritario. A ver, cuanto más público tengamos, pero eso es como todo. Salimos a hacer una pública protestación de fe a las calles de Sevilla y a evangelizar y cuanta más gente venga a vernos, muchísimo mejor, evidentemente. Pero si no hay un determinado número de personas, cientos o miles de personas en un punto en concreto, porque se cambie de día o porque se cambie de hora, pues a lo mejor en otro punto en concreto, de otro día o de otras horas, pues se ganará más. Yo pienso que la cofradía, la hermandad, el barrio, ganarían muchísimo más, evidentemente. Si no fuera así, ¿por qué todas las hermandades anteriormente han querido ir a la catedral? Si fuera negativo, ¿qué se hubieran quedado en sus barrios? Sí, pero entiendo que ya no pasaríais por ciertas calles del barrio de Ciudad Jardín, que esperan todos los años. Evidentemente, igual que lo han hecho. ¿Y renunciaríais a parte del barrio por el centro? Lógico, y el barrio eso lo entiende y los vecinos lo entienden, la feligresía lo entiende, los hermanos lo entienden, por supuesto. Todo el mundo del barrio. Pero es que eso ocurre, eso lo han hecho otras hermandades. Todas las hermandades, cuando tienen que ir a la catedral, tienen que coger el camino más corto para ir a la catedral, no se ponen a dar vuelta por el barrio. Si no, la Macarena iría en dirección al hospital, no se iría directamente para la calle Feria. O San Gonzalo se quedaría por el Tardón, o el cerro se quedaría dando vuelta por el cerro. Yo qué sé, o el polígono de San Pablo, cogen el camino más recto a la catedral. Es que es lógico, hay que cumplir unos horarios, un recorrido y unos horarios. Más que nada también por respeto a las demás hermandades que tienen que cumplir los horarios que están estipulados. Pero durante el año, te repito, durante el año se evangeliza en el rosario vespertino o matutino que hacese por las calles, en el Viacruci, en la salida de la Milagrosa en noviembre. Y aparte también que no creo, sinceramente, que se pierda. Yo creo que se gana más que se pierde, muchísimo más. Si no, las hermandades decidirían tomar la fórmula antigua. También lo que sí se gana es gran parte de la subvención del Consejo. Si me permiten leer, actualmente la hermandad gana aproximadamente 14.000 euros. En caso de llegar a la catedral por la carrera oficial, que sería lo lógico, la hermandad pasaría a percibir de 14.000 a 36.000 euros. No es ninguna tontería este dato. Este es uno de los motivos por el que la hermandad quiere ir a la catedral, el hecho de este incremento económico, la subvención. Vamos, si te has informado, me lo creo a pie juntilla, pero yo ahora mismo de memoria no te puedo decir si son exactamente esos números, pero puede ser que anden por ahí. No, no es el motivo principal, en absoluto. Para nada. El motivo principal es porque queremos hacer esta acción de penitencia al templo más grande de nuestra ciudad, a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Ese es el principal motivo. Si eso fuera un inconveniente o si fuera un motivo, te aseguro que podría llegar el momento en el que nosotros nos pudiéramos autofinanciar para que esa... Tú has dicho que... No sé la palabra que has utilizado para que recibimos o que ganamos. No, es una aportación que se tiene por parte del consejo. Llegado a un acuerdo en su momento con el convenio con el Ayuntamiento de Sevilla por la explotación de los palcos y de las sillas. Me parece perfecto. Si todo el mundo va a jugar al mismo juego sobre el mismo tablero, lo lógico es que todo el mundo tenga las mismas reglas del juego. No vamos a empezar a jugar al monopoli en el mismo tablero y tú empiezas con 100 y yo empiezo con 0. Vamos en desventaja. Entonces, pero te digo, no es el motivo principal. El que piense que lo hacemos por el motivo económico, no sabe ni de lo que está hablando. Se equivoca totalmente. Te aseguro que nosotros nos podremos autofinanciar perfectamente durante el año y hacer estación dependencia a la catedral obviando esa parte económica. Te lo aseguro. ¿Seríais capaces, por ejemplo, de ir a la catedral sin pasar por carrera oficial y no percibir esa subvención del consejo? ¿Sí o no? Ya lo solicitamos en su día. Lo solicitamos el sábado de pasión. Que no es que yo me lo invente. Es que lo solicitamos. Por lo tanto, ya te estoy respondiendo a eso. Pero entiendo que ayuda, ¿no, Javi? Es que duplica el presupuesto. A ver, claro, no va a ayudar. Incluso triplica, ¿no? De 14.000 a 36.000. Ayuda. No digo que sea el fundamental, pero creo que ninguna hermandad ve mal ganar el doble. A nadie le amarga un dulce, evidentemente. Imagínate esa inyección económica, sobre todo para las más nuevas, que estamos a la cuarta pregunta, pues todo lo que nos ayudaría, pues en crecimiento patrimonial, en crecimiento de acción social y caritativo, en el tema de los cultos, hacerlos más solemnes todavía. Aparato de culto, ajuar, patrimonio. Todo, efectivamente, todo, todo, evidentemente. Por cierto, hermano mayor, las hermandades de vísperas institucionalmente, las del viernes y sábado de pasión, ¿estáis intentando percibir la misma subvención que las hermandades de penitencia que pasan por carrera oficial? ¿Eso es cierto lo que me ha quedado? Curro, tú sabes perfectamente, y si no lo sabes yo te lo digo ahora mismo, no tengo ningún inconveniente, que yo no rehuso ningún tipo de pregunta. Yo entro a todos los charcos. Pero ahora mismo, por respeto a las demás hermandades, lo único que te puedo decir, porque, bueno, se están teniendo conversaciones con el resto de hermanos mayores de todas las jornadas, con el Consejo, lo único que te puedo decir, por respeto a las demás hermandades, es que estamos intentando que se tome una medida justa y que se cumplan los estatutos en el modo y forma que dicen que todas las hermandades de penitencia tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, bueno, pues, creo que estamos teniendo conversaciones que van por buen camino y, bueno, espero que más pronto que tarde podamos darle una solución a lo que entendemos que es algo injusto. Por tanto, entiendo que es posible que haya movimientos institucionales, ¿no?, para percibir un objetivo que tenéis en el camino desde hace muchos años. Lo que yo no entiendo es por qué, por ejemplo, Padre Pío o Alcosa, que no pasan por la carrera oficial, tienen que percibir lo mismo que la Macarena, que los Panaderos, que el Gran Poder o que Montesión. Son hermandades que sí pasan por la carrera oficial y que generan esa subvención que ya de por sí se reparte una parte a las propias vísperas sacramentales y a la gloria. Es decir, ¿por qué Padre Pío tiene que cobrar lo mismo que la carretería, por ejemplo? Porque si estamos dentro de los estatutos como hermandades de penitencia y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, se están incumpliendo esos estatutos porque después, a la hora de afrontar nuestras obligaciones, las afrontamos como las que van a la catedral. Si es así, como tú has dicho, que generan o que no generan, si nos ponemos así, bueno, que me dejen que yo genere. Es decir, que me dejen que yo pase por la carrera oficial y genere, entre comillas, ese beneficio. Porque después hay otra lectura. ¿Quién genera? ¿Quién genera? ¿Quién genera? ¿Quién genera? Los que pasan o los que pasan cuando está la carrera oficial llena y los que pasan cuando está la carrera oficial semivacía o casi vacía, eso no generan. Eso hay que tenerlo en cuenta porque ¿dónde se establece ese límite? ¿Qué ponemos? ¿Un conteo de cuántas personas hay sentadas en la silla y en los palcos para ver cuánto genera esa hermandad a la hora de pasar? Es que esto es muy, eso es muy subgénero y eso es una cosa muy ambigua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos unos estatutos independientes o reformamos los estatutos para dejar claro, porque si no ahí hay un vacío legal, dejar claro que las hermandades que no van a la catedral deberían de percibir otra parte que no lo especifican los estatutos, pero deberían de percibir otra parte que no sea la de las hermandades que van a la catedral? ¿Hacemos unos estatutos independientes para las hermandades que están ahora y las que tienen que venir, porque vendrán más, seguro? ¿Hacemos unos estatutos independientes? ¿Hacemos unas normas independientes para estipular qué aportación deben de percibir? Entonces las glorias también deben cobrar o percibir la misma subvención que las hermandades de vísperas o las de penitencia. Eso está recogido, en los estatutos sí está recogido. ¿Tú estarías a favor de que cada hermandad de gloria pasara a 36.000 euros? Ese porcentaje sí está recogido en los estatutos, en los estatutos está recogido el porcentaje de hermandades sacramentales, el porcentaje de hermandades de gloria y el porcentaje de hermandades de penitencia. Yo me limito a hablar en el ámbito de la en el que me toca a mí de lleno, que es hermandades de penitencia, aunque sea sacramental y de gloria, pero siempre se tiene en cuenta un carácter solo, no solamente los tres. Entonces, hermandades de penitencia, en los estatutos no están especificados las hermandades que van a la catedral y las que no. Entonces, estamos en esas conversaciones para intentar, ya te digo, que más pronto que tarde, ojalá podamos llegar a un consenso y creo que la cosa va por buen camino. Javi de Martos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Curro. Bienvenido al Cielo de 101. Es un placer que estés hoy con nosotros y que además cumplas 50 años en este platón, en este día tan especial para ti. Una salida extraordinaria como mínimo, ¿no? Bueno, lo cumplí ayer, pero bueno, el 7 de mayo de hace 50 años, pues vine al mundo, Dios gracias a mis padres y bueno, pues hay un cofrade más en esta tierra bendita de María Santísima. Pues felicidades, muchas felicidades por ser buen cofrade y sobre todo por ser buena persona. Hombre, pues muchas gracias, hombre. Me atrevo a decir, por lo que te conozco, que eres una gran persona y es un placer que estés hoy aquí prácticamente celebrando tu cumpleaños. Por cierto, hermano mayor, ¿quién os impide llegar a la catedral? ¿Quién os impide entrar en una jornada de la Semana Santa? A ver, no es que nos impida, es que los estatutos están hechos de tal forma que para que una hermandad pueda incorporarse necesitan las tres cuartas partes del sí de la jornada que se solicita. Entonces, por lo tanto, al fin y al cabo son las propias hermandades las que dictaminan si sí o si no. El Consejo es un órgano regulador de las hermandades, pero el Consejo no te dice sí o no. El Consejo se agarra a los estatutos, tal y como están concebidos, y evidentemente la autoridad eclesiástica ahí ni entro. Pero sí es verdad que, por ponerte un ejemplo, de la forma a la cual están redactados los estatutos actualmente y en las fórmulas anteriores, pues ha sido siempre muy complicado que nuevas corporaciones se hayan incorporado a la carrera oficial. De hecho, en los últimos 50 años prácticamente, no te voy a decir todas, pero casi todas no tenían el sí favorable de las hermandades para que se incorporaran. El voto favorable o la decisión para que entrara en vino de la autoridad eclesiástica. Entonces, esa parte me apena un poco, ¿no? Me apena un poco porque al fin y al cabo lo que queremos es engrandecer, si se puede, aportar a la Semana Santa de Sevilla, engrandecer la Semana Santa de Sevilla y al fin y al cabo somos hermandades, somos hermanos entre nosotros. Yo creo que esto es una cosa que caerá por su propio peso con el paso del tiempo. Las hermandades del viernes dolorizado de pasión, llamadas vísperas, vinieron para quedarse. Son una realidad hoy en día, una realidad en los barrios. Cada día son más las personas que la tienen más normalizadas en su vida de cofrade y es una especie de engranaje que poco a poco, con el paso del tiempo, iremos cada vez engranando mejor conjuntas de gobierno, hermanos de distintas corporaciones, solicitud y préstamos de enseres, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues, la relación fraternal que no debe de quitarse ahí nunca jamás, tiene que prevalecer siempre en lo que somos. Somos hermandades, somos hermanos y tenemos que promulgar con eso. Pero, ¿y qué te parece que esos hermanos tengan la potestad de decirte a ti? Tú no. A mí me parece injusto. Me parece injusto que unos determinados hermanos mayores, que le ha tocado vivir ese periodo de tiempo, ese corto periodo de tiempo, porque en los cinco siglos que tiene la Semana Santa, al fin y al cabo vivimos un cortísimo periodo de tiempo, cada uno como máximo responsable de nuestras corporaciones. A mí me parece injusto que esas personas en concreto tengan que decidir si sí o si no. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo le caigo mal a algún hermano mayor de alguna jornada, porque sea muy chico y muy feo, como dice la canción de un burro amarrado a la puerta del baile de Manolo García, pues, y vota que no, o no quiere. Entonces, pues, por corporativismo o por simpatía, las demás hermandades, pues, votarán que no. Es decir, que por uno te puedes quedar fuera de la catedral. Por uno no. Por la influencia de uno. Correcto, efectivamente. Entonces, yo no creo que sea la mejor fórmula para estipular el que, y aparte, ¿quién somos nosotros para decidir tú sí, tú no, tú no, tú no y tú sí? ¿Quién somos nosotros? Con el dedito, además. Bueno, con el dedito o sin el dedito, me da igual. O por un papelito, ¿qué más da? Pero, ¿quién somos nosotros? ¿Por qué tenemos que decidir nosotros? Es que a mí me parece eso injusto totalmente. Me parece injusto. Porque en la Semana Santa, ¿quién le pone vallas al campo? ¿De quién en la Semana Santa? ¿De quién en la Semana Santa? ¿Es de la autoridad eclesiástica? ¿Es del ayuntamiento? ¿Es del SECOP? ¿Es del Consejo? ¿Son de las hermandades? ¿O la Semana Santa de Sevilla pertenece al pueblo de Sevilla? Entonces, ¿por qué determinados hermanos mayores o determinadas personas que le ha tocado decidir en ese momento en concreto, tienen la potestad de decidir sí y no? Pero, ¿entonces quién debe mandar en la Semana Santa? ¿El pueblo? ¿El pueblo crees que debería tomar esas decisiones? Eso sería muy complicado, evidentemente. Pero sí es verdad que si tenemos una autoridad eclesiástica, de hecho, antes te he contestado, te he dicho que en los últimos 50 años, las últimas incorporaciones, casi todas han venido por la autoridad eclesiástica. Casi todas. No te voy a decir todas, pero casi todas. A mi hermandad de la C le costó un mundo entrar en la carrera oficial. Tenía el no de todo el mundo. El Consejo de Hermandades, que fue el primer consejo laico presidido por José Sánchez Dufey, dimitió en pleno, le puso la carta de dimisión en pleno al Cárdenas Bueno Monreal, encima de la mesa. La hermandad recibió un aviso, una amenaza falsa de bomba para ese miércoles santo. Muy fuerte, lo que había que aguantar en aquel entonces. Pero ahí está. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Ha pasado algo? Entonces, ¿qué problema hay? ¿Por qué somos así si la vida es otra cosa? Si podemos disfrutar de lo que aporten las nuevas hermandades. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan obtusos? Si la Semana Santa en cinco siglos ha avanzado más que todas las fiestas mayores de Sevilla, que las ferias, que el Corpus, ha avanzado más. Lo que pasa es que no lo queremos ver. Pero la Semana Santa va avanzando cada año. ¿Falta fraternidad en las hermandades? Algunas veces sí. Incluso en las propias. En las propias, claro que sí. Yo necesito... A ver, todo tiene un principio y un fin. Los ciclos se cumplen. Y yo tengo más ilusión que nunca, si cabe. Y tengo más proyectos por hacer en la hermandad más que nunca. Porque vivimos ahora mismo una época, entre comillas, floreciente. Y una época fuerte en el sentido de proyectos que tenemos. La hermandad se está afianzando cada día. Recibimos solicitudes de hermanos casi todos los días. Da igual la época del año. Y no sé por qué, pero cada cosa que hace la hermandad de Melagrosa tiene mucha repercusión. Cosa de la cual me alegra. De momento, me alegra. Pero sí es verdad que en el plano personal, sí es verdad que son ya muchos años y los ciclos se acaban. Y yo necesito, necesito dar un paso atrás y recuperar el romanticismo sobre la Semana Santa. Decías tú sobre la fraternidad y las hermandades. Yo necesito recuperar esa fraternidad, ya no solamente a nivel interno, sino a nivel corporativo. Oye, cuidado, que coste. En el 99% de los casos, perfectamente denoto que tenemos fraternidad, que hay compañerismo, que hay abrazos sinceros y todo lo demás. Pero si tú le quieres perder el romanticismo a la Semana Santa, métete en una junta de gobierno. Y yo necesito recuperar ese romanticismo. ¿Hay hipocresía en el mundo cofrade? Como en todos los sectores de la vida. Como en todos los sectores de la vida. Están quien no quiere que participe de algo y cuando entras, hombre, ya era hora. Ya era hora que vinieras. Era injusto que no estuvieras aquí. Eso pasa. Claro que pasa. Puede pasaros también. Sí, claro que sí. Este año también hemos asistido a esa reordenación de la Semana Santa, el segundo año que se lleva a cabo. Y bueno, se han levantado ciertas realidades ocultas que ahora están más visibles que nunca. ¿Las hermandades son egoístas en términos generales en cuanto al reparto de minutos, horarios, recorridos y tal? Eso no te lo voy a descubrir yo. Cualquiera que tenga los pies en el suelo y sea de aquí, que no sea de San Petersburgo, por ejemplo, lo sabe perfectamente. Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Eso es así. Yo creo que por naturaleza somos egoístas porque miramos siempre el bien propio y los intereses de nuestra corporación, está claro. Pero sí es verdad que deberíamos intentar verlos con otra mirada. Deberíamos predicar con el ejemplo. ¿Y espíritu de sacrificio? La Semana Santa tiene, o el mundo cofrade, tiene dos males endémicos. Dos. La envidia y el protagonismo. Y con esos dos te los vas a encontrar de frente. Javi, ¿os sentís infravalorados por ser hermandades de vísperas? ¿Sí o no? Bueno, en algunos momentos sí. En algunos momentos sí. Sí. Sí es verdad que institucionalmente hacen un esfuerzo improbo para que eso no sea así. Pero sí es verdad que si tú no tocas, si tú no pisas el mármol de la catedral, te ven con otros ojos. Si tú no pisas el mármol de la puerta de San Miguel, te ven con otros ojos. Esa es mi percepción. ¿Hay hermandades de primera y de segunda? Sí. Te he contestado sí. Mientras esto sea así, mi opinión sincera creo que sí. Es bajo mi opinión particular. Por cierto, hermano mayor, ¿me puedes dejar tu móvil, por favor? Es que me ha llamado mucho la atención ver, por supuesto, a los dos titulares, que es habitual, pero sobre todo la estampita que tienes del señor de la esperanza, que mantienes estas fotografías, estos reportajes, donde el señor aparecía ataviado con el talist en el besamanos del año 2023, si no recuerdo mal. ¿Por qué tienes esta iconografía en el móvil y no otra? ¿Por qué no tienes al señor en otros momentos? ¿Por qué has decidido tener esta imagen? Porque creo que está precioso. Pero está sublime. Está como judío auténtico. Me encanta esa foto. Y si ha dado que hablar, pues más me gusta todavía. A ver, yo no quiero devolverte el móvil, a no ser que hagamos un intercambio. Tú me das una foto, una estampita, mejor dicho, del Cristo y de la Virgen, que estoy convencido que en tu cartera tienes que tener varias, y yo te devuelvo el móvil. La llevo siempre. O si no, no te lo devuelvo. Mira, en la feria creo que los que me hayan visto, por ejemplo, en la recesión de la caseta municipal, he estado todo el tiempo repartiendo estampas. Y las casetas he estado repartiendo estampas a todos los niños. Intento llevar siempre estampas de mis titulares y en cualquier momento darlas. Pues te lo agradezco. Yo en mi cartera tengo muchas. Y hombre, me gustaría tener también del señor y de la Virgen de Ciudad Jardín. Siempre las llevo. Que son idénticas a las que tienes en la cartera y tienes de nuevo al señor con el talit. Sí, señor. El señor estaba orando en el huerto, ¿no? Los judíos estarían tapados con su cabeza tapada a la hora de la oración, ¿no? Digo yo, tú estuviste allí. Yo no. Yo tampoco, me hubiera gustado, pero no estuvimos para comprobarlo. ¿Entiendes las críticas recibidas? ¿La hermandad de la milagrosa actuó bien al colocar ese talit al señor orante de la esperanza de la hermandad de la milagrosa? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Las críticas recibidas. Mira, todas las críticas, sean por el talit, por el besamanos, por las flores, por el paso, por lo que sea. Todas las críticas, siempre que sean con respeto, son bien recibidas. Porque habrá gente que le guste más y habrá gente que le guste menos. Habrá gente que le guste el puchero y hay gente que no le gusta el puchero. Entonces, así. Y habrá gente que le guste una virgen y habrá gente que no le guste esa misma virgen. O ese señor. Eso es así. Entonces, a mí eso no me preocupa. A mí las críticas no me preocupan. A mí me preocupa la falta de respeto. Eso sí me preocupa. Y yo por eso cada vez le echo menos cuenta a las redes sociales. Lo justo y necesario, como dicen las escrituras. Después está la parte de ignorancia. Yo, a comentarios de personas ignorantes, podéis ver el significado de ignorante en la RAE. Ignorante es alguien que ignora algo. No es un insulto. Es un ignorante porque ignora de lo que está opinando y de lo que está hablando. Entonces, yo a comentarios que faltan el respeto y de personas ignorantes, y sobre todo, detrás de un pseudónimo, que eso no te digo yo por dónde me lo paso. Es que me da exactamente igual. Si no quieres sopa, toma dos casos. Me da exactamente igual. ¿Hay aquí una prueba? No, vamos. Si yo me tuviera que parar en eso, con la de cosas importantes que yo tengo a lo largo del día, imagínate. Pero entiendo que actuaste correctamente, ¿no? En cuanto al uso de esta prenda, teológicamente hablando. Totalmente. Lo primero que hicimos nosotros fue hacerle una consulta a nuestro director espiritual, que aparte es profesor de teología en la facultad. O sea, ya a partir de ahí, él estaba encantado. Por lo tanto, nosotros normalmente, en La Milagrosa, nunca damos punta sin hilo. Normalmente. Todo lo que hacemos, lo hacemos consensuado y estudiado. Muchísimo. Somos valientes. Sí, muy valientes. Nos arriesgamos mucho. Sí, muchísimo. Nos equivocamos. También. Pero oye, cuando acertamos, creo que acertamos de pleno. Y somos un espejo también para otras corporaciones, ya no solo de Sevilla, que no lo sé, pero fuera de Sevilla. Recibimos muchísimas comunicaciones de otras corporaciones, de otras provincias, que se interesan por el tema de la ropa de los guardias judíos, de las antorchas con el fuego real, del paso de las trabajaderas. De las coronas del palio, de cómo lo hacemos. En fin, oye, yo siempre digo que lo bueno es digno de ser copiado. Y cuanto más nos copien, mejor. Y esta prenda, este talit, ¿se compró en Amazon? Pues no sé si en Amazon, el valle, o por una puja en internet. No te puedo decir el mismo. Yo me imagino que sería en Amazon, no sé, sería en internet. Pero ¿y qué problema hay? ¿Qué hacemos, un viaje a Jerusalén y le compramos el talit a una mujer que esté allí tejiendo con el telá, dándole al pie o a un anticuario de Jerusalén que te diga que es del siglo II? ¿Qué tontería es esta? Nos ponemos a ver ahora los ropajes de todas las imágenes de Semana Santa donde están adquiridas, porque la mayoría están adquiridas en el mismo sitio donde lo compramos todo. Velasco, Galería Madrid, etcétera, 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 ¿no? Javi, y una pregunta, ¿estás a favor de que el señor de la Esperanza porte túnica abordada? Si es en el culto anual. No, en el paso, es decir, el sábado de pasión. En el paso no es que esté a favor o en contra, en el paso es que las reglas ahora mismo no lo permiten. Eso se estableció en un principio para mantener, digamos, el rigor histórico, historicista de las vestimentas y en el momento en el que, a ver, si somos tan... Ahora me podrían decir que el señor, la divinidad del señor, que todo lo bueno para el señor, que si la túnica abordada, que si potencia... Oye, lo de la potencia todavía podrá estudiarse porque está en proyecto, pero... ¿El señor va a llevar potencia en un futuro cercano? Pues cercano no lo sé. Ojalá haya un donante y venga y pague las tres potencias, que baratas no son. Pero que pueda llevar túnica abordada, eso habría que cambiar la regla. Habría que cambiar ese artículo concreto de la regla, porque, ya te digo, nos ceñimos a una cosa más historicista que si alguien quiere ver al señor con túnica abordada, que le regale una y te aseguro que se la ponemos en la parroquia, en un besamano, en el altar o cuando sea. Te lo aseguro. Vamos, que vengan todas las túnicas abordadas que quieran. Desde ya digo que está abierto el plazo para que haya donantes que quieran regalarle, que se la regalen. Por cierto, este año hemos presenciado y hemos podido disfrutar de la finalización, de la conclusión de la reforma del paso de misterio, de los respiraderos y sobre todo de la canastilla. Me gustaría saber cuál era tu idea original respecto a este paso que se adquirió a la Hermandad de las Viñas de Jerez y lo que Javi de Martos hubiera hecho con el proyecto de paso de misterio de la Hermandad. Javi de Martos hubiera empezado un proyecto desde cero. Pero Javi de Martos, aun siendo hermano mayor de la Hermandad, aquí hay un claro ejemplo que no siempre lo que le gusta al hermano mayor se tiene por qué llevar a cabo. Estamos en una opinión con una junta de gobierno y salió esta decisión y por lo tanto la tengo que acatar y asumir. Lo que evidentemente sería de una persona muy cerrada es decir, la pelota es mía, me la llevo y no se juega más. Es absurdo, ¿no? Por cierto, estos últimos años la Hermandad ha celebrado la intercesión... Perdón, pero quiero decir, la reforma que se le ha hecho al paso ha mejorado el paso. El paso está mucho más digno que lo que estaba. Otra cosa es el gusto particular mío, que es lo que me has preguntado. Yo hubiera empezado por otro proyecto. Que el paso está muy digno ahora mismo, perfectamente. Que todo es mejorable, por supuesto. Pero sí es verdad que yo tenía otra cosa en mente y era más ambicioso en ese aspecto y hubiera seguido por la misma línea de valentía que nos ha caracterizado de siempre. Pero bueno, tampoco sé perfectamente que eso no se hubiera concluido estando yo, sino que hubiera sido poner en marcha un proyecto para que se terminara con el paso de los años. Por cierto, como decía previamente, la Hermandad estos últimos años ha celebrado la intercesión de la Virgen del Rosario en la Batalla de Lepanto. Concretamente se han cumplido 450 años desde lo que sucedió. Y esta Hermandad del Rosario ha sido la única prácticamente en toda Sevilla que ha celebrado por todo lo alto esta efeméride, con nuevas marchas de la Banda de la Redención y de la Cruz Roja, con conferencias, con charlas, también con carteles conmemorativos, incluso con tercios de Flandes que formaron parte de la antepresidencia del Paso de Palio de la Virgen del Rosario. ¿Entienden las críticas recibidas por la reiteración de actos por la efeméride citada? ¿Entienden las críticas por esa presencia de los tercios de Flandes en el cortejo del Sábado de Pasión? Sí, las entiendo perfectamente por lo que te he comentado antes, por la ignorancia, porque también entiendo los halagos. Lo entiendo perfectamente. Tanto es así que un tal Miguel de Cervantes escribió que la Batalla de Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos y verán los venideros. Participó en dicha batalla, de hecho se le llamó el Manco de Lepanto por un accidente que tuvo en el brazo, en flagor de la batalla, y que hayamos sido la única hermandad de Sevilla que lo haya celebrado por el tema de la vocación del Rosario, pues vale, muy bien, se le podía haber ocurrido a otra, pues bueno, nosotros teníamos ya un antecedente ahí que era la inspiración de los bordados del techo de palio que están inspirados en la sulejería del Palacio de Tokapi de Estambul por aquello de la Batalla de Lepanto del Imperio Otomano contra la Liga Santa. Tanto es así que no hemos sido la única corporación que lo ha celebrado. En Sevilla no lo sé, pero por ejemplo la hermandad, la chicofradía del Rosario de Granada lo ha celebrado también por todo lo alto. En Grecia también se ha celebrado por todo lo alto. Si no fuera así, no nos hubiera recibido el arzobispo de Atenas, Gregorio Contidis, no me acuerdo el nombre, pero el arzobispo Contidis nos recibió. Nosotros le llevamos una carta de nuestro señor arzobispo que días antes había bendecido la réplica de la Virgen del Rosario en tamaño académico que llevamos hasta allí. Nosotros hicimos una proeza haciendo eso, llevando una imagen de una virgen para que fuera venerada en la iglesia católica más cercana al lugar de la batalla, en la iglesia de San Andrés de Patras, para los fieles católicos allí, que es una minoría en relación a los ortodoxos, que es el 90 o 95% de la comunidad en Grecia. Eso es una proeza, eso es una emisión evangelizadora que si lo hubiera hecho otra hermandad hubiera abierto los telediarios. Y no me cansaré de decirlo. Y lo que te comentaba antes de que se entendía las críticas y todo, es que ese es el problema, es que la ignorancia es muy atrevida. Es que si esa batalla no se hubiera ganado, a lo mejor tú y yo aquí no estamos sentados hablando de cofradía. Pues dicho queda, y ahí están los acontecimientos, ahí están las efemérides y sobre todo las fotografías de esos acontecimientos históricos que ha vivido la hermandad de la Milagrosa. Llegando ya al final de esta charla, Javi, yo he visto este año el misterio del Puente Cedrón que ha ejecutado menos cambios. He visto un andar más de frente, un poquito más solemne y en referencia a años previos, y es verdad que he notado menos excesos en cuanto al número de cambios que se han ejecutado. ¿Eso ha sido por algo? Bueno, ha sido porque entendíamos que había que tener una justa medida. Las cuadrillas nuestras están muy estudiadas. El equipo de capatazes, con el capataz general, está muy encima. Está 25 horas al día estudiando todas las marchas, los minutos de cada marcha, la revira, los cambios. Después hay un equipo de hermanos que son los que se estudian más esas marchas para esos cambios y ha habido un pequeño relevo en los hermanos que conforman esos cambios para, a la hora de interpretar la música debajo del paso, en el que sí es verdad que en estos años atrás quizás había un pequeño exceso de cambios en todas las marchas, pues se hacían más cambios de los que a lo mejor deberían. Yo soy de la opinión y tuvimos esa conversación que lo extraordinario puede convertirse en ordinario si se repite mucho. Entonces, se queda vacío el momento de la expectación o de la sorpresa puede quedar desierto si repetimos mucho lo mismo. Entonces, pues yo creo que este año ha estado en su justa medida. He visto los vídeos que he podido ver, porque yo voy en el palio, los vídeos que he podido ver me han encantado. Ha estado, yo creo que casi perfecto. Como dice nuestro capataz, 99,9. Y todo es mejorable, evidentemente. Y en eso vamos a seguir trabajando para que sea una cosa fina, elegante y tenga cabida la sorpresa y que siga encantando a la gente y al público que va a verlo como cada año pasa. Pues sí, pues sí. Dicho queda. Hermano Mayor, para concluir, quiero enseñarte dos fotografías que creo que han marcado tu vida. Si me permiten, voy a cogerla, que la tenemos aquí en nuestro cajón mágico. Y bueno, en primer lugar, quiero hablar del pasado brevemente y luego del presente a través de dos fotografías. Dos fotografías hablábamos del pasado y del presente, pero creo que forman parte de tu día a día y de tu vida. Esta es la primera. ¿Qué sientes al ver esta foto? Mucho amor, ¿no? Mucho amor, mucha fraternidad, mucho hermanamiento, pero hermanamiento de sangre. Mi hermano José Carlos, pues, aparte de ser mi hermano mayor de sangre, fue mi padre también. Yo perdí a mi padre con 11 meses. Él me cogió en sus brazos el último día, pero él se quedó con 14 años, ¿no? Mi madre viuda en el año 75 con cinco hijos. La mayor, mi hermana mayor con 15, mi hermano Amparo con 15, mi hermano José Carlos con 14, mi hermana María Ángeles con 10, mi hermano Ignacio con 7 y yo con 11 meses, ¿no? Imagínate, en Coscas de la Piñera, en aquel entonces, pues, mi madre hizo de todo y el cabeza de familia en ese momento, pues, fue mi hermano, ¿no? Ha hecho de padre, ha hecho de guía, es el que me ha guiado en muchos de mis pasos, ¿no? En mi camino. Esto no se hace. Esto no se hace. Lo que entiendo que sucede en la vida es que después de un bache, ¿no? Después de una caída, siempre hay una esperanza, como bien rezan en mi hermandad de la esperanza de Triana. Y yo creo que este es tu consuelo, tu futuro y tu esperanza tras una caída, ¿no? Tus niños y tu familia. Pues sí. Y la verdad es que si siento, si siento algo, si hay algo de lo que me arrepienta. En todos estos años de vida entregada, porque yo he entregado mi vida prácticamente. He entregado mi vida a la milagrosa, pero bueno, también le tengo que dar la gracia a la hermandad, porque gracias a la hermandad conocí a mi mujer y mi familia. Es gracias a la hermandad de la milagrosa. Podrán venir después gente que digan de la milagrosa y que quieran a la hermandad. Me empatarán. Me empatarán. Te lo aseguro. Nadie superará el amor a la hermandad que me ha posibilitado tener esta familia, ¿no? Y si hay algo de lo que me arrepienta, si hay algo de lo que me puedo arrepentir en todos estos años de entrega de vida a la hermandad, es por haber sacrificado muchas cosas de ellos. He dejado muchas veces, no he cumplido bien como padre, porque me podía la responsabilidad. Y me sigue pudiendo. Pero bueno, ya como te dije antes, queda poco y los ciclos se van cumpliendo. Y bueno, es ley de vida. A mí me ha puesto el Señor aquí, me ha tocado y intento hacerlo de la mejor manera posible. Equivocándome todos los días, está claro. Me equivoco muchísimo. Intento hacerlo lo mejor posible y no defraudar a nadie. Y sobre todo con el corazón limpio. Es mi único propósito. Y dejar este legado lo más alto posible y que lo puedan seguir disfrutando las generaciones venideras y mis hijos y los que vengan por detrás, evidentemente. Y sobre todo también gracias a mi hermano, a mi padre, a mi padrino, que me metieron este veneno dentro de la sangre. Pues Javi, por aquí ha pasado tu vida. Muchísimas gracias porque he visto a la esperanza, he visto al rosario, he visto a la milagrosa, a tu familia. Y he visto tu pasado, tu presente y tu futuro. Y esta entrevista no puede terminar sin la tarta que te hemos traído. Cutiño, por favor, ¿qué tal? Hombre, Cutiño. Buenas noches. Encima, encima Cutiño. Qué grande. Felicidades, hermano. Qué grande. Encima José Carlos, ¿eh? Encima José Carlos, como mi hermano. Como tu hermano. Pues nada, aquí tienes tu tarta. Lo que pasa es cuchillo, no hay, ¿no? Tú ves que pides unas cosas, te mueves. Y aquí el que viene es un colaborador. Bueno, mira. El cuchillo él no trae. Mira, el cuchillo lo vamos a dejar para la tertulia. Hombre, me alegra que no venga al cero, ¿eh? Esto es una alegría. Pero cumple cinco años. En referencia a esos 50, queríamos celebrar contigo el cumpleaños. Todo un detalle, muchísimas gracias. Y Javi, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí tienes tu tarta. No hemos encontrado un mechero porque aquí nadie fuma. Pero oye, lo que vale y lo que importa es el detalle. Y aquí está. Totalmente. Un deseo en una frase. Totalmente. Un deseo. El deseo. ¿Por tu cumpleaños? Pues, mira, que todos los hermanos de todas las hermandades, ¿no? Pero en especial que todos los hermanos de la hermandad que se encuentran pasando un bache de enfermedad, que sanen lo más rápidamente posible y puedan disfrutar de su hermandad en la calle. Y si Dios quiere, en la catedral dentro de poco. Javi de Marto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya que no podemos partir la tarta, pues nos quedamos un bombón cada uno. ¿Me parece? Venga, venga. Magnífico. Venga, perfecto. Pues, señoras y señores, nosotros hacemos una pausa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a la vuelta se sienta aquí la mesa de opinión, la mesa de debate para hablar del cachorro y, por supuesto, de las vísperas. Quédate en 101 para llegar al cielo, como este bombón. Seguimos en el cielo de 101 después de haber entrevistado al hermano mayor que más tiempo lleva gestionando una hermandad de vísperas como es Javi de Marto. Vamos a continuar con este programa monográfico sobre las hermandades del viernes de dolores y del sábado de pasión. Pero la actualidad manta y vamos a comenzar este tiempo de opinión hablando, debatiendo y analizando el cabildo extraordinario que tuvo lugar ayer en Sevilla y en Málaga con las hermandades del cachorro y la esperanza. Y esa procesión que tendrá lugar el 17 de mayo en Roma, del año que viene. Pero antes, saludo a los contertulios que nos van a acompañar en la hora que resta de programa. Esteban Romera, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, Curro. Y, por supuesto, a todos los contertulios y a la gran familia de 101 Televisión, la Televisión de Sevilla. Un placer tenerte con nosotros. Javier Abad, arroba jartible barra baja. Señores eucarísticos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se me ha quedado a mí lo de señores eucarísticos? Pero es que yo aquí estoy viendo pañuelos azules y digo, ¿habrán señores iniestos aquí también? Bueno, a ti te ha quedado eucarístico. ¿Alguno le ha quedado emérito? O sea, que imagínate. Emérito, bueno, ¿a qué será del emérito? No le cayó nada la semana pasada el emérito, ¿eh? Me cayó, te lo he. No le cayó nada, ¿eh? Pues sí, pues sí, pues sí. Un recuerdo a nuestro Miquel García. Totalmente. Bienvenido al Club del Cielo, señor emérito Miquel García, que nos ve desde casa. Hablando de señores. Cutiño, ¿qué tal? José Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues mira, he pasado de ser maestro tartero a venir de este tío para ser hermano mayor de mi hermandad. Que no lo puedo ser porque no me suelo con el corbata y por otras muchas cosas. Pero hoy me he traído el pañuelo de color azul escapulario de los negritos, ¿eh? Qué bueno. Y azul cielo, de al cielo. Azul cielo. Y la corbata es de pasión de lunares. Es que tiene una categoría. De pasión de lunares, ¿eh? No, tiene una categoría él. Que hacen envíos a toda España, ¿eh? Categoría él y pasión de lunares. Sobre todo él. Sí, 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 sí. ¿Tú ya te has ido a lunares también? Yo le agradezco mucho el cumplido. Pues claro que sí. Vamos a dejarnos de... Bueno, por supuesto, nuestro amigo de pasión de lunares que están con nosotros siempre. Y eso hay que agradecer. No, pero que además es un detalle, ¿no? Que José Carlos Cutiño haya querido tener este detalle con el programa al ponerse los colores corporativos del nuevo plato del nuevo cielo de 101, que ahora es azul. De todas maneras, estaba memorando. De todas maneras, curro. De verdad, nudo gordo, ¿eh? Nudo gordo, es verdad, ¿eh? Nudo gordo porque es el único que me acuerdo de cuando nos ha enseñado. De todas maneras, curro, te voy a decir una cosa. Si le hubiéramos pegado un peladito bueno, también le meto lo de Iván Peluquero. Como Javier Abad, que se ha pelado. Como lo mismo que Javier Abad. Pero aunque yo le digo, no, le vamos a pasar por la izquierda. Nos vamos al eucarístico. Efectivamente, Iván Peluquero, ¿eh? Bueno, Iván Peluquero, pero tú sabes a dónde he ido ya, te dije que iba a ir a Dimplan, pero dijo no iba a ir, ya tenía la primera visita. Después te contaré de qué es lo que ha pasado. Pero una cosa que queríamos saber nosotros, el domingo, Ramos, ¿llovió agua o era Fanta de naranja? ¿O no llovió? No, al final, Fanta de limón. Ah, de limón. Bueno, presento también a un nuevo integrante que se suma a esta mesa de opinión, a un periodista, hermano de La Candelaria, de La Estrella y de otras tantas corporaciones, que también ha sido el presentador de La Madrugada en 101 el año pasado estrenándose y este año repitiendo. Y que también se incorpora a esta mesa, además, iba a decir que se incorpora a esta mesa y a mi casa cada lunes a partir de las 9 y media en La Bombolera. Miguel Ángel Moreno, arroba penas de Triana, ¿qué tal? Bienvenido al cielo de 101, al plató, que hemos estado en Semana Santa, en la madrugada, en las noches de 101, pero no aquí, en nuestra nave. Efectivamente, muchas gracias por la invitación y porque he podido cuadrar para venir, para estar esta noche aquí y como estábamos hablando de azul y demás, mira la camisa que me he puesto yo, ¿no? Vamos completamente corporativo también, ¿no? Totalmente. Digo yo, ¿no? Azul. En este caso azul estrella, azul candelaria, que también es Revely. Claro, pues sí, pues sí. Así que, oh, azul baratillo, ¿no? Que por aquello de la coronación de años, ¿no? También viene bien, también viene bien, pero muchas gracias. Pues para mí es un placer que estés con nosotros, te saludo en nombre de toda mi familia y de mi padre, que desde hace muchos años, efectivamente, entran en nuestros hogares los lunes con La Bombolera y también a Esteban, ¿no? Qué suerte, ¿no? Cuando yo era niño, que los veía ambos en la tele y ahora están aquí compartiéndome esa conmigo. Bueno, tenemos la tartita de nuestro querido señor de Martos, Javi de Martos, que hoy cumple 50 años. Qué bonito cumplir años aquí en 101. Pero ahí le ha quitado 45, ¿eh? Sí, el señor Cutiño nos ha encontrado un cero en el Mercadona. Es que los mensajes que mandan los más completos y más tempranos. Por cierto, lo que sí ha llegado es cuchillo. Por tanto, al final del programa, si os portáis bien, repartimos un poquito la tarta, porque Javi de Martos ya ha engullido los bombones que se encontraban dispuestos en esta tarta. Así que, Javi, no le eches todas las culpas, Javi. Mi pregunta es, Javi de Martos habrá solicitado muchas cosas, pero habrá solicitado salida extraordinaria por aquello de los 50 años, ¿no? Sí, se lo he dicho, se lo he dicho, se lo he dicho. Me quedo un poco cortado, dice, si os portáis bien, y estaba con el cuchillo. Hay que portarse mal. Lo he visto amenazante. Me queda amenazante ya, vamos. Aquí termina uno con mal cuchillo. Si os portáis bien tartas, si os portáis mal cuchillo. Ah, verdad, ahí tiene, ahí tiene. Que, por cierto, como decíamos, estamos haciendo este programa monográfico, pero la actualidad manda. Y ayer, los hermanos del Cachorro y del Paso y Esperanza de Málaga aprobaron que el Cristo de la Expiración y la Dolorosa Malagueña, la Virgen de la Esperanza, participen en esa procesión extraordinaria en Roma, el sábado 17 de mayo del año 2025, y previamente, desde el miércoles de esa misma semana, recibirán culto en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Además, el domingo, después de la procesión, el domingo 18 de mayo, también participarán en una eucaristía en acción de gracias, presidida por el propio Papa Francisco, ya que se trata de una invitación que ha cursado el Santo Padre a través del Dicasterio de Evangelización que preside Rino Fichiquela. Y, bueno, esa es la noticia, pero nos vamos a centrar en el Cabildo del Cachorro, porque ya aquí hemos hablado de lo que va a suponer que el Cristo de la Expiración llegue a Roma, que, por cierto, no van a salir de ninguna iglesia, lo van a hacer en un complejo exterior. Y hoy nos vamos a centrar en ese Cabildo, donde se llegaron a emitir 382 votos y se contabilizaron unos 70 en contra, unos 70 en contra de la voluntad del Santo Padre. Por tanto, nos centramos en eso y en la segunda parte del programa hablamos de las vísperas, de la carrera oficial, y llegará Jesús Romanov, antes de que termine este al cielo. Por tanto, opiniones de estos votos en contra de que el Cristo de la Expiración vaya a Roma. Totalmente respetables, totalmente comprensibles, pero aquí estamos para debatir si han actuado bien o no. Hombre, la verdad es que yo cuando vi el resultado, a mí me pinchan y no sangro. Hay cosas que son difíciles de entender. Es decir, cuando entre todas las imágenes de la cristiandad deciden seleccionar a la tuya para que presida un evento que va a reunir los representantes de la religiosidad popular del mundo entero, de toda la cristiandad, en Roma, y te van a llevar a la imagen de tu devoción a la Basílica de San Pedro como referente universal de esa forma de expresar la religiosidad popular. Y te encuentras, lo que tú esperas es lo que pasó en Málaga, ¿no? Yo lo que me espero, creo que la gente que además participa de esto lo vive y lo entiende de esta manera, pues es la aclamación, cohetes y hasta hace la ola si hace falta, porque es mi Virgen la que han elegido de entre todas las de la cristiandad para que representen esto que se supone que tanto queremos en el centro universal de la cristiandad. Y resulta que aquí nos encontramos muy legítimos, con votos en contra, muy legítimos, y con frases del tipo de si quiere el Papa ve al cachorro que venga Triana. Yo de verdad, a mí me pinchan y no sangro. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero que esta es la realidad de las confradías. O sea, vivimos eternamente en una transición. Perdón, pero vaya realidad. Mira, yo tengo que desde aquí le mando un saludo a ella, a su mujer, a Lola, que los quiero mucho, desayuno con ellos casi todas las mañanas. Mi amigo Rosco lleva un mes malo. O sea, esta mañana un poco menos aparece por allí. Es que hay gente, lo que no podemos hacer. Lo que nosotros no podemos pretender es que personas que han vivido otra hermandad del cachorro piensen como nosotros. Naturalmente, el aperturismo... Exactamente, ¿qué es lo que piensas? Porque a mí lo que me gusta es lo que me gustaría saber, ¿qué es lo que piensas? Pues mira, piensa lo mismo que nosotros. Cada uno en nuestro sector, en ocasiones pensamos para nuestras propias cosas. Uno en la música, otro en los bordados, otro cada uno en su manera de... Que el cachorro estuvo a punto de desaparecer sin salir de su casa, ¿eh? Es que, claro, efectivamente. Efectivamente. Pero ¿qué tiene eso que ver con... Sí, por la integridad. ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuál es el lugar de la integridad y la seguridad del transporte del Cristo a Roma? ¿Qué va a ser terrestre? Claro, pero es que hay muchos hermanos que no es cuestión de integridad ni de cómo deja de ir o no el cachorro a Roma. Hay hermanos que directamente... Oye, que el Cristo de la aspiración está en la calle Castilla y el que quiera ver el cachorro que venga aquí. Y si es que hace algo, ¿por qué no viene el Papa a Sevilla, se hace esto en Sevilla? O sea, yo no lo comparto. ¿Pero comprenderlo comprendo? Por supuesto, no lo voy a comprender. Es que esto no es más que la historia de la Semana Santa. No, está claro, me alineo, como dice Javi, totalmente legítimo e incluso comprensible. ¿Por qué? La imagen del cachorro, el cachorro, tú has dicho, ha podido desaparecer incluso en su problema de casa, sin lugar de alguna, y caerse por el puente también, y si está mal clavado, mal puesto en el paso, una levantada, etc. Pero a eso no... Yo no creo que el problema radique ahí. El problema radica en que el cachorro está en el Santo Antiguero Grande, el cachorro está en la Magna, el cachorro está en Roma... Es que va a estar saliendo más en Extraordinarias que en el Viernes Santo. En una de estas. Más en Extraordinarias que en el Viernes Santo. Y que al final, las imágenes de culto, la Semana Santa, metidas dentro de ese relicario que es la Semana Santa en Sevilla, empezamos a extrapolarlas y, permítanme la comparación, aunque parezca un poco tosca y brusca. ¿A que no nos imaginamos un derbi de liga jugándose en Miami como quiera hacer la liga? O lo veremos. Demarse el Betis-Sevilla-Sevilla-Betis a Miami sin los aficionados del Sevilla, ni los aficionados del Betis. Eso no nos... Nos ponemos el grito en el cielo. ¿Qué ha llamado a filas el Papa? Perfecto. Que es un honor, sin lugar a duda alguna. Que es algo histórico y que difícilmente se puede dejar pasar. Ya se dejaron pasar cosas en Triana cuando vino. El Papa a Madrid, no a Triana casi, pero a Madrid. Y muchos se arrepintieron después de aquello. Pero ahí es una parte más de algo que en las cofradías, dentro de esa evolución constante de la que estamos hablando, se ha perdido con el paso de los años. Las cofradías eran populares. Mandaban el capillita, el cofrade que estaba en contra del poder establecido. Sean gobernantes o sea la curia. Como dice Chávez Nogales, que ahora está muy de moda por sus 80 años. Chávez Nogales decía que el capillita al cofrade se tiraba todo el año protestando de la jerarquía eclesiástica y de la jerarquía gobernante. Pero que no protestaba de puertas afuera porque en el fondo eran religiosos y eran hombres de bien, evidentemente. Pero que hemos ido perdiendo desde el franquismo que monopolizó la Semana Santa y después nos dio la puntilla el decreto del cardenal Amigo Vallejo cuando nos convirtió en asociaciones públicas de fieles. A partir de ese momento, dijera lo que dijeran ayer, lo del cachorro, aunque salían 300 noes. Al ser una entidad pública de fieles, el cachorro va a Roma. Aunque no quisieran. Bueno, yo voy a poner algo más encima de la mesa. Yo, por supuesto, creo que es algo que no debe dejar de pasar la hermandad. Ya ocurrió, como ha dicho Miguel Ángel, antaño, una oportunidad con la 5MJ de Madrid y yo creo que se hizo ridículo en esta ciudad, se hizo ridículo, en mi opinión y la respeto. Pero ojo, ojo con esto. Un cabildo general es supremo para todos y es la voz de la hermandad reunida. Y todo el mundo tiene derecho a decir lo que crea oportuno y a votar lo que crea oportuno. Ahora se están crucificando a esos 70, 80, 80 y tantos hermanos. Pero que es uno de cada cuatro de los que estuvieron. Me parece inoportuno. Cada uno tiene que decir y respetar el voto de cada uno. Ahí es donde está la credibilidad de los cabildos generales de hermanos. Por eso son así. Segundo, dicho esto, además, yo creo que la labor que ha tenido que hacer este punto de gobierno de Osolio y Aldea, y los quiero con locura, tiene que haber sido mucho más profunda en determinados aspectos. ¿Cómo? Traslado. Economía de lo que va a ocurrir. Y la situación actual del señor. La situación actual del señor podía haber estado mucho más cotejada por restauradores de grandísimo nivel. Es verdad que ha habido una restauradora, que no pongo nada en contra de ellos, cómo está, cómo no está. Pero ha habido gente que ha dudado de eso. Entonces, esa labor callada que tiene que hacer una junta de gobierno para que todo hubiera sido unánime, o hubiera sido casi unánime, desde mi punto de vista, se ha hecho, pero no se ha hecho como se debería hacer. Porque si no, no hubiera habido ochenta y tantos fotos ahí. Entonces, esa imagen, cada la hermandad fuera de diversidad, no es positiva, pero por lo que os estoy contando, yo creo que una hermandad, donde un crucificado vaya a Roma, en las circunstancias que estamos hablando con el Papa, con todo lo que estamos hablando, tenía que haber sido un motivo de gozo para todo el mundo. Y no lo fue, porque hubo gente ayer que no se fue contenta de su sede canónica. Entonces, ahí todo el mundo tiene responsabilidades, no solo los que están. Primero, los que están criticando, los que votaron que no. Segundo, esa junta de gobierno, y después que son cabildos generales, donde todo el mundo puede expresar lo que quiera y puede votar lo que quiera. Y hay que respetarlo. No puede ser eso. La idea de la votación realmente no estaba prevista por la propia hermandad. Es un grupo de hermanos los que solicitan que se voten. Si ustedes se fijan en las redes sociales de la hermandad, anunciaban el cabildo para su aceptación. Escúchame. Cabildo para aceptar, no para votar. Es decir, no estaba contemplada la votación. Peor me lo pone. Porque si a mí me citan. Porque no había medios. Pero, Curro, peor me lo pone. No, es que al irlo de eso, para su aceptación tendrás que decir sí o no. Claro, hombre. Peor me lo pone. Es cabildo para la información de que el cachorro vaya a ropa. Porque la decisión está tomada. No fue un cabildo informativo. No. Fue un cabildo general extraordinario para una causa en concreto. Ahora, que yo quiera, para que no haya problema, que esto sea por reclamación, pues hubo gente que dijo, pues no. Y me parece correcto. Porque a eso no he venido yo. Yo recuerdo un programa que tenía. No se trabajó para eso. Yo recuerdo, Esteban, ahora apenas un mes, que se hacía un programa en el que se hablaba de la procesión que tendrá lugar la ciudad a finales de este año, de 2024. Y hablábamos del mismo caso con el gran poder y la macarena. En ese caso, había que aceptar, por supuestísimo, que si nuestro pastor llama, hay que ir. Y la macarena ahí estuvo y el gran poder ahí estuvo. Ahora es lo contrario. Ahora que no es Monseñor, sino que es el Papa, ahora es lo contrario. Ahora el hermano sí tiene... ¿Cómo va a haber hecho? Si aquí yo creo que los cuatro en la mesa creemos que es una oportunidad histórica entendido, ¿no? Entre dientes todos. Yo creo que una oportunidad histórica es que no hay que dejarla pasar y que ya hicimos el tonto hace unos años. Eso es mi opinión. Entiendo que para ti sería volver a hacer el tonto, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo creo que eso... Pero que hay una serie de connotaciones... ¿Pero cuáles son? Pues te las voy a decir. A mí no me pueden citar un cabildo que no es informativo por aclamación porque yo no quiero una aclamación. Quiero que votemos porque tienes que respetar el voto de cada uno de los que se sientan ahí en ese cabildo. ¿Se votó? Se votó, pero no se iba. Se quería una aclamación y bueno, y hablemos... Eso a mí no me... Bueno, bueno, pero... Yo te voy a los hechos. ¿Se votó? Sí, se votó, pero sobre todo, después la labor que se tenía que haber hecho para que no hubiera 80, 90 votos, 80 y tantos votos ahí... Pero eso no se va a impedir. Esa labor no se ha hecho desde mi punto de vista. Y tendría que haber explicado mucho más la cuantificación económica de lo que va a costar eso. Que hay muchas... Vamos a ver, que a pesar de ser una oportunidad histórica y que ser... Y que se ha hecho lo que se tiene que hacer, perfecto, que hay una serie de peros que hay que hablarlo. ¿Y con quién hay que hablarlo? Con el resto de la hermandad reunida en qué. Pero cuáles son los peros pero no le dé más vuelta a la comida. ¿Qué peros son? Por ejemplo, económicamente, ¿cuánto le va a costar eso a la hermandad? No sé, ¿tú lo sabes? ¿Y tú lo sabes? ¿Y los hermanos lo saben? ¿Y los hermanos lo saben? Bueno, entiendo que hay un cabildo informativo donde se han informado de todas estas medidas. ¿Pero tú lo sabes? Hombre, no se informó. ¿Y por qué duró tres horas el cabildo? Porque se debatió si se votaba. Claro, se debatió una serie de cosas anteriormente. Pero no se informó. Y también se dio por parte... Se dijo, se va a hacer... De hecho, esta mañana escucha estos días estaba entrevistando a Solía Aldea y en un medio de comunicación en una entrevista decía no, hemos dicho que vamos a ir en transportes terrestres pero no ha dicho cómo, ni dónde, ni cuándo, ni en qué momento, ni cómo se va a ir. esto ha habido otra forma que me ha quedado. Porque habrá que contratar una empresa especializada en transportes de obras de arte a nivel internacional con todos... Correspondientes seguros. Los seguros con una empresa potente también para poder llegar... La idea es que el Cristo vaya en un furgón blindado con seguridad que esté custodiando a ese crucificado con varios conductores haciendo parada en varios sitios, efectivamente, y luego además iría antecedido por seguridad y tras el furgón, tras el camión también iría más seguridad. Yo entiendo que... Esto es lo que trasladan desde la hermandad. Pero yo entiendo lo que no se puede comparar, vamos, ni qué decir tiene, Seríamos necios. Pero yo veo la cantidad, cualquier persona que tenga un poco de cercanía con el mundo del arte y las obras de arte y sepa cómo se tratan este tipo de cosas. Yo tengo un amigo, un buen amigo mío, mi amigo Tarín, que ha estado muchos años trabajando muy de cerca con este tipo de cosas. Claro. Y conoce medianamente el tratamiento que te digo y a lo que estamos elevando nosotros esto, o sea, a la banalidad absoluta de cuántas ruedas va a ser. Pero no van a heredar. Pero no vayan. Es que está hecho mejor de lo que estamos nosotros incluso acostumbrados a tratarlo. El problema... ¿En qué tipo de remueve va el paso? Es de incoherencia. Es que lo que tenemos es un montón de gente que yo respeto y evidentemente... ¿Cuántos son? Hombre, 80. 80 de todo el mundo. El que no vota por el día. No, no. Entonces votar a favor 250 de todo el mundo. Muy significativo. No valen los números. ¿Dónde estamos? ¿Qué son las hermandades? La iglesia. ¿Y qué son los hermanos de las hermandades cuando juran las reglas? Juran fidelidad a la Santa Madre Iglesia cuando le damos la vara dorada al arzobispo cuando se presenta en la función principal de instituto porque es el que manda. Nos guste o no nos guste. A mí me puede parecer mejor o peor. A mí en su día lo de las asociaciones públicas de fieles no me pareció en absoluto bien porque al final los problemas nos los comemos nosotros pero luego aquello no es nuestro y eso duele. Pero es que es lo que somos. Es que son las reglas. Son las reglas con las que son las normas impuestas. Bueno, pues aquí hay dos opciones. O juegas con esa pelota o no juegas el partido. Hasta que el cardenal amigo Vallejo obligó a todas a ser asociaciones públicas de fieles eran asociaciones privadas de fieles. hay una diferencia. Conoces el caso de Madrid. El propio del lugar es el que insta a la creación de esa asociación pública de fieles. Miguel Ángel, conoces el caso de la Macarena de Madrid reciente y nos hacemos una hermandad. A la Macarena de Madrid le acaban de decir que para sacar sus imágenes a la calle en su regla tienen que contemplar que son una asociación pública de fieles porque no se puede pero entiendo que sí pero con lo cual esto es a lo que estamos jugando a lo que queremos jugar si no nos dedicamos que por eso asociaciones culturales las hay apuñados pero porque hay asociaciones privadas de fieles entonces pero las hermandades no, no, no entonces ¿por qué las asociaciones de fieles existen? ¿esas figuras existen? Pues vamos a hacer otra cosa porque yo no puedo serlo pero de todas maneras yo creo que no estamos un momento nomás vamos a ver nos estamos yendo yo creo esto es para hacer un programa esta no, esta discusión entre este comentario entre Miguel Ángel y tú es para hacer un programa para hacer un programa entero ojo pero vámonos como tú dices y como se ha dicho a la decisión a la decisión yo creo vamos a repetir otra vez lo mismo y yo dio mi opinión aquí de nuevo que el cachorro tenga que ir a Roma es una oportunidad histórica que no se puede perder estamos todos de acuerdo el Papa lo dice estamos en definitiva no vamos a discutir eso yo creo que los cuatro lo tenemos claro ahora bien la información que le he dejado cómo se ha hecho ese cabildo si era o no era informativo que no lo era lo que le va a costar la hermandad cómo se va a hacer cómo no se va a hacer todo lo que ha llevado eso la situación que tiene actualmente el señor el crucificado en fin todo lo que conlleva eso todo lo que conlleva eso eso en un cabildo no puede ser por aclamación porque lo diga el cura lo diga el primo o lo diga quien me dé la cara no puede ser tenemos que cojar a la gente y tenemos que tener una información de meses con todo el mundo todo el mundo en una hermandad y yo te lo digo porque he estado en juntas de gobierno vale sigo estando en juntas de gobierno ahora mismo todo el mundo sabe la hermandad dónde está tu oposición y dónde está el que va a decir que no lo llena lo sienta aquí le explicamos cómo va y cómo va y en el cabildo lo explica y lo vuelve a explicar y se lo tiene que explicar 10 veces ahora que te deje una persona y te diga esto tiene que ser por aclamación pues no vale porque no es un cabildo informativo lo que no puede ser es que como el vecino es el que ha ganado de las elecciones y tú no las has ganado es decir como el vecino para llevar al Cristo a Roma curro te voy a dar la razón que votes en contra ahí es cuando viene ahí te voy a dar la razón por lo que muchos hermanos han votado pero esperamos a ver curro ahí te voy a dar la razón lo que no se puede hacer tampoco es machacar a la que sale antes y no está de acuerdo con eso y no lo ha podido en muchas formas Esteban porque ayer se está poniendo en la mesa que se han hecho muchas cosas malamente y ahora de repente estamos diciendo que no podemos machacar al que ha votado que no vamos a ver es que hay que respetar porque pero que conozco personas antiquísimas con menos de tres cifras en el cachorro la manda al cachorro con muy pocas decenas de números de hermanos y te dicen no quiero que vaya porque no quiero que hay que ver al cachorro ese tipo de excusa es es válido por supuesto pero sobre que se argumenta el egoísmo y el yo y el egocentrismo y luego todos los discursos esto de no es que no se han explicado las cosas con claridad pero ¿sabéis lo que ayer se dijo en ese cabildo por parte de varios hermanos? yo estoy en contra de que el Cristo vaya a Roma pero si termina yendo yo voy a ir también ¿en qué quedamos entonces? esto como todo vamos a ver yo no quiero ir pero ya que el Cristo vaya o que yo sea quien lo lleve no yo no creo que vaya yo no creo que llegue a eso yo no creo que llegue a eso aquí es lo que me traslado yo creo que también con tanta salida y tanta extemporánea de una imagen concretamente como la del cachorro se le pierde incluso un poco la unción devocional la unción de parece más una pieza museística que es lo que muchas veces estamos banalizando en la semana santa tantas veces ha salido el cachorro es que yo creo que también lo tenemos muy distorsionado en los tres años en los tres años tres meses cada año se ha juntado un santo entierro grande se ha juntado la magna la magna que tenemos ahora el día cruz lo raro era ver al cachorro en la calle el día cruz que tampoco estamos tan acostumbrados mira el poder la potencia que tiene la imagen que Dios mediante viviremos del santísimo Cristo de la aspiración en San Pedro estamos de acuerdo estamos de acuerdo la potencia que tiene que estamos de acuerdo totalmente de acuerdo en los momentos que vivimos de secularización donde la religión está en un tembleringue donde tenemos que estar todos remando en la misma dirección la potencia a nivel mundial que nosotros vamos a exportar desde ahí que se va a banalizar que hay problema hay transporte dinero donde está el problema a mi me da mucha envidia sana ver estas imágenes de nuestro hermano malagueño a mi no me da envidia sana porque para mi es una gran noticia y es algo histórico que no va a volver a pasar y esto ayer se podía haber vivido pero yo considero que lo que hicieron los hermanos del cachorro que querían más información que querían hablar que querían votarse es legítimo es lógico y es la idiosincuencia de nuestra semana santa de como la entendemos aquí en sevilla no estamos para que nos llamen y seamos rápidamente a quien me llame y estoy yo no, no, mira espérate esto lo vamos a analizar lo vamos a hablar que es una oportunidad de acuerdo única pero vamos a ver como de única es y como de única se llama y como de única va pero mi gran fíjate fíjate en la diferencia fíjate en cómo se vive desde la humildad desde el júbilo desde la alegría al recibir la noticia al encajarla la diferencia entre mala que sevilla mira cómo se vive allí y aquí estamos hablando de discusiones que unos quieren que otros no porque se llevan al cristo que lo dejan de llevar y con eso que quiero decir que quiero decir el mensaje que manda tu papá es el mío claro ahí lo tienes el mensaje que se manda que hay personas que parece que están por encima de la iglesia no sólo entendemos que nuestra hermandad el ombligo del mundo sino que las personas que toman esas decisiones también nos creemos muchas veces que somos el ombligo del mundo y yo soy yo comparto lo que dice Miguel Ángel las hermandades de Sevilla tienen una historia muy peculiar yo soy muy de Isidoro Moreno sobre lo que han sido las hermandades en Sevilla está muy cercano y éramos la contraparte del poder clerical pero es que a día de hoy ya no tiene nada que ver con eso si todo eso se evoluciona pero que dice el papa después señores que la historia de las hermandades y cofradían es comulgado a una hermandad en plena estación de penitencia por negarse a pasar por debajo del balcón de un cardenal que hace un mes a una hermana que era más importante el cardenal o mi recorrido a la macarena o mi recorrido le han dicho que no puede sacar sus imágenes a la calle si no ponen en su regla que son una asociación pública de fiel que era más importante pasar por debajo del cardenal o mi recorrido mi recorrido ¿entiendes que la persona que dice no a Roma le está diciendo que no a la iglesia al papa a los tres sacerdotes que ayer hablaron en ese cabildo al archidiócesis y al arzobispo es decir ¿entiendes que el no es estar por encima de la iglesia y de la voluntad me está diciendo que está renegando de la iglesia apostólica romana no, no, no una cuestión de no, no una cuestión de mire usted yo estoy por encima del papa y de la iglesia y que eso sea lo que ve con aquí te pregunto no estoy de acuerdo con que vaya allí por las cuestiones que sean pero no creo que yo mi ego está por encima del papa no, no creo que esté diciendo muchísimo menos eso hay que yo creo que el sentido y como ha dicho este tema es mucho más sencillo mucho más más plano no hay tanto de egos sino de circunstancias de ver otra vez y ahora para esas personas vuelvo a repetir que si yo hubiese sido hermano del cachorro hubiese entendido su posición hubiese entendido su no y yo hubiese votado que sí seguramente yo hubiera votado que sí si fuera hermano del cachorro pero hubiese defendido que ellos expusieran sus posiciones claro pero ha habido formas y formas y las comprendería perfectamente pero si es completamente no he estado dentro no puedo decir no puedo es decir donde yo no he estado dentro no puedo decir qué es lo que ha pasado es que ten en cuenta que aquí nos falta información porque yo por lo menos no estoy en el cabildo a mí me tiene que información de gente que está en el cabildo bueno nos puede llegar por la prensa que yo hubiera estar en el cabildo y voto que sí pero de todas todas lo tengo clarísimo pero que hay que respetar también otras opiniones y que hay que respetar otras historias y que hay una trastienda de todo lo que está ocurriendo alrededor de la Armando del Cachorro eso es lo que tenemos que poner aquí porque esto tiene esto es una estrella con varias con muchas aristas no sé si me explico y aquí estamos viendo la arista principal que estamos de acuerdo con la arista principal por supuesto y lo que ha dicho antes Javier por supuesto lo que hemos comentado aquí lo hemos dicho anteriormente pero que no es solo eso sino que hay más cosas y esas aristas hay que verlas y hay que respetarlas para concluir yo estoy muy en tu línea en cuanto al respeto y ayer hubo muchos hermanos del Cachorro según lo que me comentan mis fuentes internas que dijeron que no con mucho respeto que denegaron esa propuesta y que votaron que no con muchísima sensatez pero hay otro grupo que fue ayer a dar el espectáculo lo que tiene que ser un motivo de gozo ha dividido de alguna manera la hermandad es verdad que una división de 3 a 1 de 4 a 1 pero acá ha dividido la hermandad y eso eso hay hermanos del Cachorro que lo ven como algo negativo no como algo positivo otra connotación más de lo que estamos hablando dicho queda lo importante y por tanto aquí en esta mesa estamos muy felices de anunciar y comunicar que ambas imágenes irán a Roma en la semana del 17 de mayo y allí estaremos curro a ver el cachorro y lo vamos a abordar y lo vamos a abordar y si tocando al martillo y anda que no y con la esperanza de Málaga pues claro que sí pues allí estaremos 101 como no y vamos a Martillo lo vamos a llevar también 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 tú tienes que ir con la corbata y Miguel ya estaría cogió 3 días allí Miguel ya Miguel ya por cierto compañeros ahora sí vamos a continuar con el debate de hermandades de vísperas del viernes de dolores y del sábado de pasión tenemos poco tiempo y vamos a ir a las declaraciones de Javier de Martos que afirmaba al empezar esta entrevista que la hermandad de la milagrosa como ya ha expresado en otras ocasiones quiere ir a la carrera oficial y sobre todo quiere hacer estación de penitencia a la santa iglesia catedral de Sevilla y no solo la hermandad de la milagrosa también lo han solicitado otras como la corona como la misión que fue la primera o Pino Montano las cuatro que la han solicitado efectivamente aquí se abren dos líneos ¿cuál fue la primera? ¿cuál? ¿la misión? la misión en el año 2008 y durante ese periodo durante ese periodo hasta ahora ha habido varios intentos de que entre y en distintos días ¿sabes cómo es la fórmula? la fórmula que tiene que haber es que tres cuartos creo que son tres cuartos de los hermanos mayores los que tienen que aprobar por lo que hemos hablado con Javi de Marto claro entonces ¿qué ocurre? mientras eso no esté no está hecho cuando salió el sol ocurrió eso entonces eso se está debatiendo y hay una serie de días que evidentemente tienen encaje porque se ha notado que tienen encaje y después hay algunos que me dicen también que si hay un poquito de lluvia tienen encaje más cofradía porque todo va mucho más fluido pero eso es otra terciera para otra hora sí parece que hay una corriente de opinión que dicen que después de esta semana santa y de cómo las hermandades han acelerado el ritmo de sus cortejos pues caben algunas hermandades entonces hay dos líneas de debate una que estas hermandades vayan el sábado de pasión a la catedral pasando por la carrera oficial que no lo descartarían estas hermandades o dos que cada una de ellas pues pueda entronizarse pueda adaptarse a las nóminas de la semana santa a partir del domingo de Ramos ¿estamos a favor o estamos en contra de que las hermandades vayan a la santa iglesia catedral si así lo desean y así lo solicitan ya que todas tienen los mismos derechos y obligaciones según los estatutos del consejo Coutinho y luego se va pues yo estoy a favor de que pisen el mármol catedralicio pero creo que su día sería el sábado de pasión creo que pierden integrándose en los días actuales de la nómina pero es que el sábado de pasión y en la catedral claro es que me parece lo lógico es que a día de hoy es por lo que yo apuesto por una razón muy simple yo he vivido en mis carnes lo que es meter una hermandad como el sol un sábado santo para llevarla a la catedral a todas costas ¿y qué ha perdido el sol por ejemplo? pues perdimos el baño de multitudes que teníamos por nuestro barrio el sábado de pasión perdimos la tranquilidad de hacer una estación de penitencia sin convertirlo en una contrarreloj hemos perdido muchos nazarenos curiosamente y ganar ganar la subvención ¿no? 25.000 pavos más al año pues siendo absolutamente honrado creo que es lo único que ha ganado realmente el sol y un puesto en lo que decía Javi de Martos antes la primera división de las hermandades tal y como lo concebimos en Sevilla creo que los huecos que se pueden crear si se puede crear alguno que yo lo dudo porque esto de inventarnos ahora que hay tiempo cuando hay días que son auténticos galimatías para encajarlo buscarle hueco a eso por mucho que se corra cuando llueve mire usted se corre cuando llueve a ver si ahora vamos a poner como en la carretera velocímetros no bajar no bajar de 5 metros por minuto confradero puede bajar de 25 metros por minuto tiene que andar a 25 metros por minuto como vaya por debajo de 25 metros por minuto sancionado por ejemplo Javi de Martos habla de que estas hermandades como la misión o la milagrosa sean las primeras del día y que se amplíe la carrera oficial y que en vez de que comience a las 4 y media lo haga la joven es que esto es muy fácil si queremos podemos empezar si queremos podemos empezar o podemos hacer dos turnos el turno matinal y el turno de tarde si queremos podemos empezar a las 12 de la mañana tiempo por delante todo el que quiera todo el que quiera la ciudad puede soportarlo estar colapsada una hora más por delante para llegar al centro de Sevilla porque es que ojo que estamos hablando de las cofradías ¿vale? y el resto de ciudadanos ¿qué hace? el resto de ciudadanos con esas cofradías un lunes, un martes un miércoles es laborable que hay que trabajar por la mañana pero el problema es ahora ¿no? cuando por ejemplo San Pablo con el Carmen con el Sol había estos mismos problemas de los que se hablan ahora vamos a ver yo no veo encaje para empezar no veo encaje a pesar de lo que ha dicho Esteban de que hay días para encajar no hay días para encajar lo ha dicho Cutiño mira estamos haciendo encajes de bolillos cambiando las nóminas de Semana Santa en Semana Santa no como diría el Sevilla en su momento no tabones no cabemos es que no estamos es que no hay sitio el único sitio que podría haber que podría haber en el Martes Santo el Martes Santo la misión el Martes Santo es imposible porque los ocho los ocho hermanos mayores no están a favor las ocho hermandades pero Miguel Ángel que no hay encaje porque lo digan los ocho o porque no hay encaje no hay encaje no te pregunto mira Miguel Ángel no es el Martes he dicho el único sitio el día que puede encajar el Martes pero si los ocho dicen que no el Martes encaja el lunes y el miércoles hay nueve el Martes hay ocho podría encajar podría encajar una 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 el paso de la misión pero un segundo una y de verdad le compensa la misión pero eso ese es el debate a estas hermandades le compensa dejar su día pero ¿quién somos nosotros para decir la misión lo que le compensa? y otra y ten más estamos hablando de que hacen falta números clausus hacen falta reducir nazareno hace falta quitar y ahora metemos más cofradías no mire usted o una u otra las dos no me encajan números clausus para unas cosas y para otras cosas más cofradías no por favor no por ahí jartible gracias el tema del encaje de la víspera yo he hecho una conversación y además que me voy a traer otra vez a mi amigo que le van a dar la del tigre cuando lo vean en el tremendo mi amigo Joaquín Tarín esto hablábamos un día un día tomando café lo hablábamos esto se solucionaba de una manera muy sencilla o sea el tema está en se quiere punto uno punto dos si se quiere para poner la mano para recoger la subvención estamos muy rápido ¿no? pues la calle tiene que estar igual de rápido y si tienes que apretar pues te tendrás que apretar otra cosa estamos hablando y todos pensamos en las hermandades de muchos hermanos oye vamos a ser sensatos a la hora de pensar cuando hablamos en este tipo de términos no estamos hablando de los gran poderes las macarenas de turno estamos hablando de una cofradía media norma y corriente por ejemplo a Pino Montano yo este año y yo he hablado con hermanos yo he hablado con hermanos del beso de juda mira el ritmo que fueron y todos fueron muy contentos yo he hablado con hermanos de la cena mira el ritmo que fueron pero ahí estoy de acuerdo con Miguel Ángel que lo que tampoco se puede poner con un metro porque al final esto parece que va a ir Carlos Sán y Fernando Alonso yo ahí estoy más de acuerdo con él a ver si puedo hablar ojo que vamos a ir un poquito más rápido pero que no se puede poner en el momento claro es otro debate porque los nazares no quieren correr y los pasos no y hace como Pedro Sánchez venga Javi pero bueno pero dejadme hablar pero bueno tranquilos tranquilos Pedro Sánchez el tema es el siguiente yo he hablado yo te puedo traer aquí hermano cada uno conoce a su padre a su madre y todo el mundo conocemos a mucha gente está muy bien pero yo conozco a muchos hermanos nazarenos que a mí se me quejan más la denuncia que yo escucho más habitual es los tremendos parones que tienen en su cofradía más que corran yo no he escuchado ni a un hermano que vaya andando ligero quejarse ni a uno es más este año las hermandades que han ido más a prisa cuando he hablado con hermanos nazarenos que los conozco que salen en la cena nerviosos de juda que maravilla y vengan da y vengan da y hablo con los costaleros igual venimos a andar lo que no nos podemos pegar es como el misterio de las cinco llagas media hora para dar una revirada y ese Juanma y esas tres caídas y tres marchas eso es lo que no se puede hacer pero volviendo a lo que no se puede hacer les conviene perder pero que no es eso bueno pero mira ya termina tenemos cofradía pero me lo firma que va a terminar yo no bueno ahí entonces yo estoy callado yo estoy callado mira hay cofradía yo soy de los copinos que para mi gusto el Carmen ha perdido a mi me encanta pero tu no eres hermano del Carmen los hermanos del Carmen son los que tienen que decidir donde quieren estar otra cosa que tenga o no tenga ¿tú de qué hermandad eres? todo lo que no sea tu hermandad no puedes opinar no opinar no que ellos son los que tienen que decidir si quieren otra cosa que tengan en caja no pueden entrar no podemos decir es que la misión pierde no no es que no podemos decir es que la misión perdería porque saldría de Leopoli no ellos son los que tienen que analizar es que la realidad es que hay hermandades que no tienen arquitectura para meterse en un domingo de ramo en un miércoles es que yo no veo ahí te puedo dar casi casi ni la milagrosa la veo pero escúchame si una hermandad de la corona si una hermandad de la corona está sacando 60 nazarenes a la calle un viernes de dolores como si como donde la vas a meter es que no tiene arquitectura de empresa pero que además estamos hablando de meterla en horario laborable saliendo a las 11 de la mañana con mucha gente trabajando con mucha gente cansada del día anterior es que esto no es tan cómodo ni tan fácil que es verdad que se ha hecho ahí está San Pablo saliendo a las 11 y cuarto de la mañana ahí está el cerro saliendo tienen un músculo que no tienen ninguna de las vísperas a día de hoy sí pero fíjate son hermandades que no terminan de crecer Santa Genoveva Cerro se han estancado se han estancado ahí han tocado techo y no también ojo este debate dentro de 10 años el polígono el polígono esperaba por el mundo que hubiera 1800 en Nazareno y está con 900 pero te digo este debate dentro de 10 años lo mismo es distinto porque por demografía por demografía va a haber menos niños hay menos niños pero un momento una cosa que quiero contar me voy a inmolar yo lo primero que quiero decir aquí la bueno lo primero lo primero una cosa que antes apuntó Miguel Ángel nosotros los cofrades no somos los dueños de la ciudad y hay que tener mucho cuidado con esto a ver si 7 días 8 días 9 días yo creo que fui de los primeros que dije lo de la novena santa que es lo que está ocurriendo ya pero ojo con eso porque los recursos del ayuntamiento y la ciudad son limitados y ojo que nosotros somos cofrades y nos gusta pero ojo ojo con lo que tenemos lo segundo yo particularmente no soy partidario de un sábado de pasión a la catedra yo pero eso es mi opinión tercero hay encaje lo hemos demostrado ya que hay encaje hay algunos días que pueden tener encaje no quiere decir que estén muy sobrados del encaje pero que los pueda haber de hecho hay días como el jueves y el viernes donde podría hubo un momento donde incluso Veracruz podría haber vuelto el sábado ahí el martes primer día hay algunos días donde podría haber encaje pero eso es históricamente ha pasado las cofradías y se han encajado y no ha pasado nada me explico no después el dinero que no le había hablado ninguno de los tres el dinero para todo el mundo igual se acaba con un problema lo están peleando están peleando para todo el mundo igual ojo que sea el mismo dinero todo el mundo igual que sea todo el mundo igual que sea aquí estamos con el debate pero un momento un momento quiero terminar dos puntitos ahí termino el dinero todo el mundo igual todas las hermandas de penitencia ya cobran el mismo dinero unas van a la quatera y otras no y si no pueden ir a la quatera la silla sale el dinero pero todo el mundo igual cuarto el futuro de la semana santa de Sevilla estará en muchos sitios pero está claro que estará en la radio de Sevilla el 75% de la población vive donde está el 25% de las hermandades penitenciales y eso es una realidad incluida víspera y para finalizar no podemos desde mi punto de vista ponernos en el lugar de las hermandades lo que antes he comentado yo sino que cada hermandad tiene historia cuando hay cuatro hermandades que están llamando a las puertas de la catedral habría que tener un poquito más de hermandad podríamos decir de solidaridad de fraternidad de muchas cosas para que eso por lo menos fuera visto de una manera mucho más cariñosa porque no están haciendo nada malo esos señores están pidiendo algo y no están haciendo nada malo y están en su derecho ojo ahora donde yo quiera y como yo quiera eso tampoco puede ser por las hermandades pero es que yo quiero salir un domingo de ramos a esta hora no mi hermana tú vas a entrar donde nosotros podamos o donde podemos encajarte ojo con eso que ahora te estoy contando desde el otro desde la otra punta Miguel Ángel Moreno gracias yo al hilo de lo que está diciendo por ejemplo lo del dinero claro aquí entra en el debate de lo que también hablaba Rafa Nadal en su día con el tenis femenino y el tenis masculino es que yo genero mucho más entonces tengo que ganar mucho más ¿quién genera el dinero? el dinero se genera en la carrera oficial ¿cómo habría que buscar generar dinero para que las hermandades de víspera tengan también un mayor incremento en su subvención? habría que buscarle algún tipo de idea para eso está el consejo para que busquen ideas en ese sentido no es fácil no estoy diciendo que sea fácil no estoy diciendo que sea fácil pero para que tenga esa idea pero vamos que también hay otras cosas que hasta 1830 había hermandades de Triana que no iban a la catedral y salían el mismo día es lo que iba a decir la madrugada salía es lo que iba a decir ¿por qué Torre Blanca no puede salir un jueves santo? ¿por qué? claro ¿qué problema habría? ¿qué problema habría? ningún problema bueno pues ¿por qué no puede salir? porque a lo mejor mira ¿por qué no puede ir el jueves santo a la milagrosa al templete de la cruz del campo? probablemente porque hay también problemas de logística y en ese sentido precisamente la opción de un sábado de pasión catedralicio como dijo Dobado no hace mucho es una buena opción incluso desde el punto de vista de la logística porque concentra los flujos nuevamente en el centro volvemos a lo que te dije de Chávez no vale las hermandades perdiendo toda su independencia dependiendo de lo que diga la curia y de lo que diga el CECOP bueno pero quizás se acabó las hermandades ya no mandan a sí mismas yo creo que esto va que esto tiene una razón el tema de por ejemplo oye ¿por qué Torreblanca no sale un jueves santo? ¿por qué la milagrosa no sale un martes santo? si tanto quiere el martes que salga el martes santo que a esta estación de penitencia al templete como bien decía pues yo creo una razón muy sencilla porque todas terminan queriendo ese foco de televisivo o sea ¿qué es de una hermandad si no consigue ese tirón que se les conozca? Javier hoy en día Esteban déjame hablar por favor perfecto vamos a dejar la hojana la literatura y el idealismo que cada uno tenemos en nuestro que yo tengo el mío pero intento desligarme un poco de esto eso voy por un lado y ahora luego lo que venía diciendo antes yo creo que hay que tenerle y no lo digo por las hermandades no voy por las que han solicitado entrar en la carrera o sea entrar en la nómina de hermandades de Domingo de Ramos pero creo que hay que tenerle también un poco de respeto a hermandades como la CER hermandades como el Cerro hermandades como San Pablo porque cuando tú ves y me voy ya a una clave más cultural tú ves la talla la imaginería o sea ese nivel artístico que vemos en alguna de las hermandades que tenemos en Víspera y en otra de las hermandades que fueron en su día de Víspera y están incluidas dentro de la nómina de la hermandad de la Semana Santa de Sevilla yo creo que hay un cierto importante es como hay que tenerlo en cuenta no seamos vamos a dejar por favor la hoja ni la literatura los barrios son muy importantes yo soy además yo soy no es que está a favor es que yo soy un auténtico ultra de las hermandades de Víspera me parece una de las piezas fundamentales para comprender la Semana Santa de Sevilla pero también hay que ser sensato y honrado y decir oye es que cuando entró el polígono de San Pablo en su día había ahí un Arvarez Duarte que creo que nos suena de algo me parece cuando entró la Semana Santa de Sevilla cuando entró una tal Dolores del Cerro del Águila me parece que de un tal Sebastián Santo que de algo nos suena y yo ahí hermandad de Víspera cada caso es singular cada caso es singular pero lo que no me puede decir que las hermandades de la Misión y me quedo con esto nomás que las hermandades de la Misión Pino Montana La Milagrosa y La Corona quieren ir a la cátedra porque quieren tener foco televisivo no te lo puedo contar es que eso no lo ha dicho nadie lo ha dicho que quieren que quieren el foco televisivo hemos hablado no no y yo te corrijo a tú 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 yo 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 he dicho tú que has dicho yo he dicho que si las hermandades cuando se está el diálogo era el por qué una hermandad que quiere salir un Marte Santo por qué no sale el Marte Santo y hace estación de presidencia a otro lado ahí es donde he entrado porque las hermandades también quiere su su cuota televisiva bueno compañeros pues este debate va a continuar porque parece que aquí hay opinión parece que aquí hay más análisis sobre la situación de las hermandades del Viernes de Dolores y del Sábado de Pasión hablaremos en otras ocasiones de las subvenciones y también de cada situación particular si le conviene a Pino Montano perder ese Viernes de Dolores por un Miércoles Santo o a la Milagrosa el Sábado de Pasión por el Martes bueno Cutiño muchas gracias por venir y entra Jesús Romanoff a darnos su cita cultural que tendrá lugar este sábado un fuerte aplauso a Jesús Romanoff a Jesús Romanoff Cutiño muchas gracias por venir pues aquí con Cutiño Cutiño por favor muchas gracias por venir Cutiño nos vemos la semana que viene como es habitual Javi que le va a dar ya la tarta le va a dar vale un poquito de bodyplay de bodyplay bodyplay han tastado en la comida sana y ahora va a la comida divertida a la diversión claro que sí un bodyplay también para nuestro amigo Juan López Vela es cierto que está pasando momentos duros de salud bueno no tan duro no se asusten que está controlado pero ahí está un abrazo fuerte para Juan López Vela por cierto tenemos ya aquí a nuestro querido compañero Jesús Romanoff que le pido por favor que se arrime a la mesa que tal Jesús muy buenas noches muy buenas noches como estamos bueno compañero cuéntame por qué has venido a este programa y sobre todo qué va a pasar este sábado en la ciudad de Sevilla porque parece que una talla del gran Martínez Montañés vuelve a procesionar y vuelve a las calles del centro de la ciudad acompañado también de Virgen de los Reyes a ver cuéntame de qué se trata y esa obra tan importante del barroco español que va a ver la luz este sábado nunca mejor dicho pues la verdad es que este año estamos de enhorabuena tanto en lo que es el contexto de la semana santa como en el de la gloria puesto que se han incorporado a la nómina dos tallas de Martínez Montañés esta es titular de la hermandad de San Germenegildo está atribuida al maestro con muchísimo muchísimo fundamento pertenecería a su primera época probablemente corresponde a la a la realización de la iglesia entonces se trata de una escultura de finales del 16 entre 1606 y 1616 y en 1616 es cuando se realiza la iglesia la iglesia nueva estamos hablando de una obra de arte de primer orden fijaos como por ejemplo tiene una monumentalidad grandísima el santo el santo fijaros la expresión que tiene ese modelo tan barroco de como la barba con los bigotes esa expresión tan sumamente romanista después se apoya en contraposto un cuerpo fuerte musculado que nos retrotrae bastante a lo que son a lo que es el modelo de el San Cristóbal de la iglesia de El Salvador fijaros por ejemplo en los detalles incluso yo llamo la atención en los estofados por ejemplo en el de la coraza que tiene en el del propio manto real y hay un detalle bastante curioso que es la propia corona la corona que tiene el santo que no la vemos aquí se hace en el año 1880 desconozco el joyero que la realiza pero es una obra de una clara inspiración historicista llamo la atención sobre este detalle que va a gustar muchísimo y que retoma los modelos visigodos estamos hasta en una de las hermandades más antiguas de la ciudad no se sabe exactamente el origen de su fundación se dice que probablemente fuera de las pocas que quedasen de la época de la reconquista no hay nada documentado pero el caso es que si existía un hospital que en 1587 con la reducción de hospitales va a conservar las casas que tenía allí al lado de las torres de lo que son la puerta de Córdoba aquello se convirtió en un eremitorio allí va gente a retirarse a orar posteriormente la hermandad toma aquello para ser la capilla la que tiene actualmente y tuvo bastante pujanza de hecho es bastante interesante señalar como en el año 1873 la hermandad obtiene la propiedad obtiene la propiedad tanto de las torres como de la capilla ahí quiero que os fijéis hablaba por ejemplo de ese contraposto de esos estofados tan monumentales que tiene la imagen fijaros en el plegado que conserva y por cierto vamos a tener para colmo la oportunidad de ver uno de los pocos pasos del siglo XIX que nos ha quedado puesto que gentilmente la hermandad de nuestra señora de Balvanera la patrona del barrio donde yo vivo de la calzada pues ha cedido su paso antiguo que es otro punto de interés es una imagen poco intervenida fijaros como por ejemplo conserva todavía los ojos esculpidos en la propia talla no tiene ojos de cristal al haber estado en el culto interno lógicamente eso ha hecho que tenga menos intervenciones fijaros por ejemplo los grilletes eso hace y la palma del martirio eso hace alusión a que piensa en cómo él era un príncipe su padre era Leo Vigildo ahí está la corona que yo referí y entonces él se convierte al catolicismo su padre era arriano los arrianos son aquellos que creen que Jesús no es Dios aquellos que te dicen que se le va a la divinidad cuando se muere bueno pues serían arrianos en todo caso también entonces pues él se convierte al catolicismo por influencia de su mujer influencia de San Hermenegildo y a partir de ahí él empieza una revuelta contra su propio padre esprendido aquí en Sevilla se supone cuenta la leyenda que fue torturado en las cárceles las cárceles son estas torres que todavía esta torre que todavía se conserva y que la hermandad en por ejemplo la noche en blanco en navidad la la enseña y de hecho hay una talla muy interesante de Jorge Fernández Alemán de pequeño formato que ahí está el caso es que el santo esprendido muere en Tarragona y actualmente junto con San Fernando son los patrones de la Casa Real de España y por cierto Jesús Roma nos estamos viendo un reportaje tras la restauración intervenida de Carlos Peñuela efectivamente por Carlos Peñuela por el taller de Carlos Peñuela estas imágenes de estudio y vemos perfectamente lo bien que ha quedado la talla después de su conservación una gran noticia una gran noticia después de la del Cristo de los Desamparados pues profesiones y poner en valor el trabajo de Carlos Peñuela una persona que se ha formado que sigue trabajando y que hay que ponerlo en valor porque se ha recuperado magníficamente esta imagen atribuida a Martínez Montañez el craquelado tan bellísimo esas rajitas que veis bueno pues el craquelado tan bellísimo que conserva la propia imagen la verdad es que estamos mira ahí por ejemplo el estofado que veis de la coraza es que estamos hablando de una imagen monumental una decepción porque su padre sea arriano es de los que hubiese votado por no llevar potencia por ejemplo una imagen de Cristo probablemente no quiere que lleve voto probablemente no lo hubiera llevado en ningún momento puesto que los arrianos siempre te dicen que Cristo procede de Dios pero que no es Dios eso es una herejía y así que tengamos en cuenta esta totalmente bueno pues por cierto una última cosa la congregación Lujibela está allí hay una gran adoración al santísimo allí yo pude ir a un concierto de Arpa Day que lo recomiendo mucho y nada no dejéis de ir el día 11 que esto va a ser una maravilla muchas gracias Jesús Romanos por estar con nosotros una semana más nos vemos la semana que viene con un debate sobre los excesos y la semana santa histórica la semana que viene el próximo miércoles aquí estaremos gracias allí estaremos Esteban Romero un placer como siempre para mí ha sido un honor Javier Abad hartible agradecido y bien comido totalmente y por último Miguel Ángel Moreno que sean muchas más aquí estaremos cuando tú nos llames a fila vendremos y darle un abrazo muy fuerte a los amigos de Iquese Inmobiliaria que se incorporan a esta retransmisión y por supuesto a Óptica Santa Aurelia que nos hacen muchísimos trabajos incluso para la casa pues señoras y señores aquí concluye este programa especial sobre las hermandades de vísperas y también sobre la procesión que tendrá lugar el 17 de mayo de 2025 en Roma con el cachorro y la esperanza de Málaga tengan la amabilidad de ser felices mientras nosotros nos comemos esta tarta de Javi de Martos buenas noches de Javi de Martos de Javi de Martos de Javi de Martos